Venga, entonces, lo que vamos a ver ahora ya es Cómo vamos a montar un backend con Python ¿Vale? Y tenemos que montar lo que hemos visto siempre Todas las partes importantes De cuando hacemos un API Red Fijaros Una parte, necesitamos la configuración Es decir, yo tengo que arrancar Mi aplicación, mi backend Y debo tener perfiles Si estoy en perfil de desarrollo o perfil de producción Y además necesito Ficheros de propiedades Que me configure la aplicación cuando arranco ¿Vale? Siempre, básico Evidentemente, aquí Siempre tenemos muchas opciones Esto no es como antes Que Spring lo hace de una manera y lo hace de una manera Aquí no, aquí dependiendo De que por qué librerías de Python apostemos Lo haremos de una o de otra manera ¿Vale? Entonces, aquí hay varias maneras de hacerlo Nosotros vamos a apostar por esta librería Que es para el punto environment ¿No? Para manejar la variable de entorno ¿Vale? Además, ¿Qué tenemos? Controlar la seguridad ¿Vale? Controlar la seguridad Lo vamos a hacer por Outbasic Y lo vamos a hacer por JWT Entonces, ¿Qué vamos a tirar de dos librerías? Esta Me gestiona Los JSON Web Token Y esta de aquí Me va a gestionar la encriptación Yo puedo encriptar cosas Encriptar las contraseñas Para que veas si son iguales o no Voy a utilizar este encriptador Hay otras opciones También ¿Vale? Luego, tengo que montar un API REST Que necesito un framework ¿Vale? Hay varios Nosotros vamos a apostar por FastAPI Es muy liviano Muy ligero Es asíncrono Aunque nosotros ahora Lo vamos a ver solo síncrono No vamos a utilizar Sus prestaciones asíncronas Este FastAPI Se basa En otras librerías ¿Vale? Esta de aquí Starlet Lo que me va a dar Es Es una interfaz De servicios asíncronos ¿Vale? Y es para hacer Funcionalidad asíncrona Aunque no la voy a utilizar yo Este año Pero ya la tenemos disponible aquí Y luego conectamos Un motor web Igual que antes teníamos a NETI ¿No? En Spring O JETI O Tomcat Aquí tenemos Unicorn Es un motor Que implementa Este servicio asíncrono ¿Vale? Son motores muy livianos ¿Eh? Vais a ver que consiguen arrancar En 2-3 segundos ¿Vale? Son muy ligeros Todo este software Luego Yo necesito Hacer pruebas Con mi API REST Hacer peticiones Necesito un cliente Para tantear Mis set points Y ver que todo vaya bien Tengo esta librería Que es para hacer peticiones Web ¿Vale? Con esto ya voy a poder hacer Peticiones Y hacer pruebas Luego ya teníamos También Validaciones Tenemos que tener Validaciones Es decir Coger los DTOs Que me llegan a API REST Y validar todos sus contenidos Y este FASAPY Se apoya En PIDANTIC Que es para hacer Control de validaciones De entrada ¿Vale? De los DTOs Luego Evidentemente Tengo que tener Base de datos detrás Y que necesito Un motor de base de datos Aquí en este caso Vamos a apostar Por MongoDB ¿Vale? Entonces utilizamos dos El MongoNG Y el MongoMock Estaría De Mongo Embebido En memoria Y este es un URODM Que me conecta Con mi base de datos MongoDB Que la tengo externa ¿Lo veis? Luego hay que probar Todo esto Y tendríamos Vamos a utilizar Unitest Para hacer todos los tests Y vamos a utilizar Otra librería Que es para calcular La cobertura de los tests A ver como está Yendo la cobertura De los tests Y fijaros que con esto Ya vuelvo a montar Lo que ya había montado Con Spring Que es un API completo Con seguridad Con validaciones Con test Con ORM O ODM Y demás ¿Os vais situando? ¿Qué ocurre ahora? Que lo complicado es Tenemos que ir librería A librería A ver como nos organizamos Y luego ver que todo Lo podemos integrar bien Perfectamente Un poco de paciencia El problema Que yo veo todo esto Que si aprendemos Una librería Cuando cambio de librería No se hace exactamente igual Y entonces Cada librería Es un mundo Cada librería Es un mundo Es decir Podemos aprender Fast API Y dice Vale Si mañana hago con Django Aquí voy a empezar ¿Sabes? Evidentemente ¿Qué nos está dando todo esto? Habilidad tecnológica Es decir Cuando ya has visto Cuatro librerías Empiezas a tener Mucha más intuición Y aprendes con mucha más rapidez Cualquier otro entorno Porque ya he visto Tres, cuatro entornos Como hay pocas Uno nuevo A ver ¿Cómo va esto? Y como tiene los principios Conceptuales Lo que hace es buscar ¿Cómo haces con esa herramienta El control de token? Pero ya sabe la filosofía Hay que apuntar un token ¿Lo veis? Es un poco dolor de cabeza Pero es así Entonces yo aquí hago Aprender lo que necesito En cada momento Porque No Es un mundo demasiado amplio ¿Vale? Entonces vamos a empezar Con la parte del API La parte del API Los frameworks más populares Es Django Con diferencia ¿Vale? Véis que tiene 55.000 estrellas Tiene mucha tradición ¿Vale? Y es el que hace Más ofertas laborales El de Django ¿Qué ocurre? Que Django No nos engañemos Esto se creó Es antiguo Y cuando en la época se creó No existían los API Rests Entonces Es un servidor web Que está basado en VBC Y es un servidor web completo Con lo cual Django lo que escoop Son páginas web Escoop HTML No es para hacer un API Rests ¿Vale? No estaba pensado Para hacer un API Rests ¿Qué tiene este framework? Que lo tiene todo integrado Tiene ORMs ODMs Tiene todo integrado Es un framework bastante Grande Con mucha tradición Y por lo tanto ya muy probado ¿Vale? Además soporta la aprobación asíncrona ¿Vale? E implementa ASCII Que es los seguidores asíncronos Esta interfaz ¿Vale? ¿Qué hay? Salió luego otra librería Que apoyándose en Django Es para hacer API Rests Que es esta Django Rests Framework Que lo que me aporta Es para hacer un API Rests Exclusivamente ¿Vale? Normalmente necesitamos esta librería Y dice Vale Aunque utilices esta librería Tenemos la funcionalidad De hacer páginas HTML directamente Pero no tienes por qué utilizarlo Lo que hacemos es Instalamos una segunda librería Que es esta de aquí Que es bastante popular Y con esta yo Me concentro en hacer un API Rests ¿Ve la diferencia? ¿Vale? Otro muy popular Es Flask Es muy popular ¿Qué ocurre? Que Flask es más ligero Que Django ¿Vale? Más ligero Y está pensado más Para que utilices herramientas De terceros Django te ofrece como todo Incluido el ORM Y Flask Es para que puedas utilizar Bueno, pues que busques Un ORM por un lado Es más liviano Más ligero Y te permite utilizar Librería de terceros También a su vez ¿Vale? Pero ocurre lo mismo Cuando se hizo Flask No se hacía APIs Se hacía páginas web completas Y por lo tanto Lo que escoop es Flask Es directamente Es HTML ¿Vale? ¿Qué han hecho? Pues algo parecido a Django Han sacado Flask Rests Full Que es para Concentrarse en hacer API Rests Se instalan las dos dependencias Y tú te concentras En tus librerías de API Rests Spring es igual Spring Es capaz de escoopir HTML Solo que nosotros Esa parte no la utilizamos De Spring Pero podríamos hacer Lo que pasa es que nosotros Es subimos en JSON No lo vamos a meter en eso ¿Lo veis? Luego teníamos FastAPI Que es el que vamos a utilizar nosotros Es bastante popular Estamos hablando De 26.000 estrellas ¿Vale? Y hay otros Muchos más ¿Eh? Sí Pues está Tornado Está Bottle Está No sé Hay muchísimos más ¿Vale? Van bajando en estrellas Bueno, se ha ordenado por estrellas No sé Luego está la popularidad Está la oferta de trabajo Es decir Habría muchas razones Por qué ordenar esto ¿Vale? ¿Lo veis? La situación, ¿no? Lo más importante Que no olvidéis Que Django Es MVC Y por lo tanto Me escoop HTML directamente Entonces habría que utilizar Los complementos Pues si queremos hacer Un API o resto ¿Eh? Vale Entonces FastAPI ¿Qué es lo más importante? La documentación que me da El propio El propio librería Entonces Tenéis la página web Y es tu mejor documentación ¿Vale? Es tu mejor documentación Están muy bien hechas Yo las veo Están bastante bien explicadas No te hace falta muchos ejemplos Porque son ejemplos ya Hechos Muy prácticos Con lo cual es muy fácil Coger la librería Empezar a funcionar con ella ¿Eh? Es muy fácil Fijaros Que tenemos que hacer Dos dependencias Es instalar FastAPI E instalar Ubicore Ubicore Es el motor web Que me va a hacer El servidor de aplicaciones Mi servidor de aplicaciones Sería como mi NETIC Que hace Spring Recordad Yo por una parte Tengo Mi código de Spring Pero por otra parte Spring Que hace Embeberme por debajo Un motor web Que es NETIC Solo que lo hace Transparentemente ¿Lo veis? Aquí también es muy parecido Yo lo que hago es Meto las dos dependencias Pero voy a arrancar Mi motor de base de datos Perdón Mi motor de web ¿Vale? Pero bueno Simplemente se instala muy fácil Yo instalo FastAPI Instalo Ubicore Y ya tengo todo instalado Haría mi API REST Ya lo tengo hecho ¿Cómo arranco? Yo lo que arranco Es el motor web Voy por consola Y escribo esto Ubicore Esta sería la ruta De donde está Mi clase principal Que vamos a arrancar Esta es la aplicación Que yo voy a arrancar Si le pones esta Que es Que tenga recarga Es parecido Para que estamos En modo de curación Y que a veces Cambies el código fuente Se recarga el motor ¿Vale? Y si quieres Que lo haga en un puerto concreto Le pondríamos El puerto concreto ¿Vale? ¿Lo veis? Vale FastAPI Automáticamente Sin hacer nada Me mete Un OpenAPI ¿Sabes lo que es OpenAPI? ¿Eh? Es la implementación De un cliente Que vamos a hacer Con suave Bueno pues va integrado Que yo no hago nada Si atacáis a esta ruta Lo que hago es 2.8000 Barra DOX Salta el OpenAPI Que tiene instalado FastAPI Entonces es muy fácil De probar Yo me hago FastAPI Arranco Me voy a esta ruta Y ya puedo probarlo A ver qué tal va ¿Lo veis? Lo que vais a ver Es todo súper ligero Es decir Spring Veis que está tardando 40 segundos En arrancar ¿No? 30 segundos Este tarda 2 segundos Más o menos en arrancar Es todo súper ligero ¿Vale? Y recordad Que tenemos Para funcionar Con FastAPI Tres dependencias Las dependencias Se cargan solas Es decir Yo instalo FastAPI Y se cargan Las dependencias Que tengo ¿Vale? Es automático ¿Pero qué ocurre? Que me viene Bien para Para la documentación Esta es la documentación De mi servidor De servicios asíncronos Esta es la documentación Para validación De datos Y esta es la documentación Para mi servidor web ¿Vale? Me viene bien Para yo poder Ver cómo funciona Cada cosa ¿Vale? Entonces Lo mejor Es poner código Es tan sencillo Que Veía que con VML No me aclaraba más Entonces digo Bueno Directamente pongo código Porque luego es más sencillo De leer ¿Vale? Y así nos vamos acostumbrándonos Fijaros Para FastAPI ¿Qué tengo que hacer? Crear Crear una aplicación Que es la que va a arrancar En mi API REST ¿Vale? Y se hace así Una línea Una sentencia Que es mi aplicación La voy a llamar App Igual Pongo FastAPI Que es la clase De FastAPI Y simplemente le doy un título ¿Vale? Con esto Es lo que yo voy a arrancar Y con esto monta todo Te lo va a montar todo ¿Vale? A continuación ¿Qué te va a hacer? Incluir la ruta Los recursos Yo voy a hacer es Voy a crear un recurso Por cada módulo Para no liarlo demasiado Cada módulo va a ser un recurso Pues entonces aquí le dices Oye A esta aplicación Monto este recurso Que se llama Recurso Baso ¿Lo veis? Si tengo más recursos Montaré un recurso Montaré dos Montaré tres Yo arranco esto Y arranco a todo ¿Veis cómo va? Vale Cada recurso Y lo he puesto aquí Llamado un recurso básico Para empezar ¿Qué te va a hacer? Declaro mi recurso básico Y lo declaro otra vez De esta clase Que es de FastAPI Que es Pues Una ruta de API ¿Qué le pones aquí? La ruta ¿Cómo es el endpoint? Pues barra basic ¿Os acordáis que En Speed poníamos Una ruta genérica Y para cada endpoint Una ruta parcial ¿Os acordáis? Aquí es exactamente igual Esta sería la ruta genérica Barra basic Y a partir de ahí Tendríamos las rutas parciales De cada endpoint Y a continuación Le ponemos una etiqueta Esta etiqueta No es obligatoria Pero es útil Para OpenAPI Es decir Si la ponemos Es información Para que cuando tú abras El OpenAPI Te diga exactamente Qué recurso es este Para que tú lo puedas identificar Si no te pone un valor Por defecto ¿Vale? Y veis que Este que hacemos Incluir Este variable de aquí Y esto estamos En un módulo Esto es código Aquí claro Dicen Ya no tenemos clases Y métodos ¿Lo veis? ¿No? A veces utilizamos Directamente sentencias ¿Vale? Y aquí ahora hacemos MissEdPoints Y dice Pero no estás en una clase Y dice No Porque los EdPoints Tienen estado Entonces ¿Para qué quiero una clase? Pensarlo Solo quiero Funciones Que respondan a EdPoints Entonces yo no tengo estado Que no necesito realmente Hacer una clase Lo podríamos plantear Como una clase Es decir No está prohibido Pero aquí yo Tal como funciona FasAPI Digo Pues directamente Pongo mi EdPoints No tienen estado De hecho ya No hay manera De tener un estado ¿Vale? Y demás Dices Vale ¿Qué se hace? ¿Veis que aquí Le hemos llamado Basic? Bueno pues aquí ponemos Arroba Y el nombre Que hayas utilizado tú Entonces es Arroba Basic Por lo tanto Estoy atacando A este Y esta es Mi ruta básica Y a continuación Podríamos El método .get .port .get .put Y entre paréntesis La ruta parcial Que se añade A la anterior Por ejemplo Si esto es una búsqueda Será Barra Basic Barra Search ¿Lo veis? Pongo la ruta parcial Y aquí dice Vale Ahora me pongo mi método Que es Buscar Bueno ¿Veis que Los parámetros No tienen Ninguna notación? ¿Lo veis? Entonces ¿Cómo averigua él? Pues claro ¿Cómo me llega A mí la información? ¿Me puede llegar? Mira la ruta Me puede llegar En el par Me puede llegar En el cuerpo Y me puede llegar Como parámetro De la url ¿Lo veis? ¿Cómo lo hace él? Por defecto Por defecto Y es decir Si tú Algo llega Y es un atributo Es de tipo Estándar de python Por ejemplo Un string Un entero Un valor Estándar de python Da por hecho Que esto es un parámetro De la url Entonces ¿Cómo son los parámetros De la url? Todos Pues O un entero O un string O tal Y él lo va a convertir Y dice Vale Pues esto es Parámetro de la url No hay que decirle De dónde lo saca Lo da por hecho ¿Vale? Lo da por hecho Si quisiéramos Si quisiéramos Que lo sacara De la cabecera Pues tiene otra forma De hacerlo Ya veremos adelante Podríamos Cabecera Punto Y ya sacaría Ese parámetro Pero en principio Le pone ese nombre De parámetro Y da por hecho Y da por hecho De la url ¿Qué escupe? Un DTO Yo aquí Veis que Monto mi lista De DTOs Y lo escupo Y lo devuelvo Y ya está Él coge este DTO Lo reconvierte a JSON Lo mete en el cuerpo Y lo lanza ¿Lo veis? Luego veremos Cómo se hace un DTO Por ejemplo Un POST Dices Vale Es crear ¿Veis que esta clase No es de tipo Estándar de Python? Es mi propia clase Que es un DTO ¿La veis aquí? Luego ya Entremos en ella Pues entonces Él deduce Que esto ¿Dónde lo va a coger? Pues del cuerpo ¿Cómo va a coger Tu clase de un parámetro? ¿No tiene sentido? Pues lo coge del cuerpo ¿Veis la lógica que utiliza? Entonces claro No hay que poner anotaciones Por eso tiene menos código Pero tiene mucha información Implícita el código Pues hay que saberlo leer Muy bien Muy despacio Pero escribo muy poco ¿Vale? Entonces coge el DTO Y en este caso Simplemente lo escupo No hago nada Es un eco ¿Lo veis? ¿Cómo haríamos? Por ejemplo Un GET Y me pasa la clave Este 666 ¿Lo veis? Pues aquí le pones Funciona igual que Spring ¿Eh? Ponemos barra Llaves Nombre de la variable Y cierro llaves Entonces esto es una variable De PA Es coger este 666 Y dice Vale No te compliques la vida No me la compliques Ponme aquí dentro El nombre De esta variable ¿Veis que se llama ID? Pues aquí pones ID Y dice Vale Ya sé dónde la tengo que coger Del PA Porque se llama igual Que la he puesto aquí arriba Si me la llama distinto ¿Dónde lo hubiera cogido? De la URL Porque es de tipo básico STR ¿No veis cómo funciona? Devolver Devuelvo un DTO Entonces yo monto mi DTO Y lo devuelvo ¿Cómo puedo hacer un PUT? Pues evidentemente Tendríamos este de aquí Este dónde lo coge Este ID No lo está cogiendo Del PA ¿Lo ves? Porque tienes aquí La variedad del PA Este coge el PA Y este dónde lo coge Del cuerpo ¿Lo veis? Entonces Si lo hago leyendo despacito Y demás Devuelvo Y un borrado Que necesito solamente Variable de PA Y aquí la tengo Variable de PA Le imprimo Y se acabó ¿Lo veis? Entonces ¿Qué me está quitando? Y dices Bueno pues Muchas veces Ni tenemos inyección Ni tenemos clases Y entonces tú pones Headpoint Y ya está ¿Esto cómo es? Formación orientada a objetos O programación funcional Al final es Orientada y funcional Porque es decir Que esto no haya estado Solo funcional con parámetros Funcional Pero es que Mis headpoints Tienen que ser funcionales Realmente No tiene sentido Hay una programación orientada a objetos ¿Lo veis? Siguiente ¿Cómo monto un DTO? Y dice Vale En este caso Los DTOs Heredamos Todos los DTOs Todo lo que circule Tienen que heredar de esta clase ¿Veis? Model Que lo saco Del paquete Pindant ¿Vale? Entonces Para hacer un DTO Tienes que heredar de esta clase Obligatoriamente ¿Vale? Y ya Ese es tu DTO Entonces ¿Qué tienes que hacer? Simplemente Definir Atributos con sus tipos Por defecto ¿Cómo son los atributos en Python? Público Pues tal cual Atributo Tipo Atributo Tipo Atributo Tipo Y en este caso Es opcional Esta palabra opcional Viene de este paquete De esta librería Ya iremos poco a poco Viendo cómo va esta librería ¿Vale? Opcional Que es opcional Si no viene Ya FASAPI Te retona un error Que le faltan datos ¿Qué vienen esos tres? Pues el ¿Vale? Pues este Como no viene Y pone el valor por defecto Pondrá un NONE Y se acabó ¿Veis lo limpio que es el código? ¿Veis este DTO? ¿Eh? Compararlo Cuando lo hacemos con la PAO Con Spring Dice ¿Qué te hacen setes? Mil historias Dice Pero si no quiero ¿Qué es esto? Nada más Solo quiero esto Esto es un transportador de datos ¿Vale? Para arrancar todo esto Recordad Yo lo que haría es Arrancar esta variable UP Es una variable ¿Vale? La arranco ¿Qué hago? Pongo Ubico La ruta Donde está mi variable ¿Veis? Que podríamos Ruta de paquete Ruta de método Dos puntos Ruta de nombre La arrancamos Ponemos reloj Y ya Y un puerto Y esto arrancara Y ya podríamos atacar Al Open API Para ver cómo ha funcionado ¿Lo veis? ¿Vale? Vamos a verlo a funcionar ¿Eh? Entonces Me voy a Python A cerrar todo ¿Vale? Lo tenéis aquí ¿Veis que tenemos una carpeta Que se llama REST? ¿Vale? REST Entonces Tenemos El recurso Que vamos a empezar Por el main El main Lo que tiene es Simplemente Es el arranque De toda la aplicación Yo realmente La llamo main Como que va a arrancar La aplicación por aquí ¿Vale? Por tenerlo separado Y ves que Yo lo que hago es Declaro esta variable Le doy un título Pues a que tú quieras Y ahora empiezo A incluir Todos los recursos Y yo tengo Tres tipos de recursos El básico El de validaciones Y el de seguridad Para juguetear Con el lenguaje Nada más ¿Lo veis? Vale He creado El recurso básico ¿Cómo lo llamo? Pues recurso básico Entonces tiendo a utilizar Las mismas palabras Que utilizaba en Java ¿Eh? Recurso básico Dice Bueno Mi ruta básica Es Barra Basic Esta es mi ruta básica Este le pongo Esta etiqueta Para que es Para el OpenB Y lo tenga fácil Lo define aquí Ves que es código Y se define De este tipo Que lo saco De FastApple Vale Y ahora aquí hago Los métodos Que lo que he capturado antes No hay mucho más Fijaros Es el código Nada más Headpoint ¿Vale? Nosotros En el TPV Hemos utilizado La arquitectura Hexagonal Pero vais a ver Que es una hexagonal Que no tiene nada Porque es que No hemos hecho interfaces Como muy limpio todo Es muy poco código Para ser una arquitectura hexagonal ¿Yo qué hago? Enganchar con el siguiente Y se acabó Y eso vamos a hacerlo De siempre Mi headpoint Repito Es organizar la petición Organizar la validación Y enganchar con el siguiente El servicio ¿Lo veis? ¿No? Y vamos a hacer lo mismo Es decir La arquitectura Vais a ver Que no era para Java Es una arquitectura general Que si lo hacéis con PHP A aplicar la arquitectura igualmente ¿Vale? Hacerlo siempre En ese sentido Vale Para arrancar Pues Fijaros Yo ejecuto Ubicor Y la ruta Donde está mi aplicación Y simplemente La saquéis aquí Lo veis Mi carpeta RAID Ves que es REST Dentro de REST Tengo que ir a MAIN Y dentro de MAIN Se llama UP Pues se pone REST.MAIN Dos puntos UP ¿Vale? Y simplemente Arranco Y arranca Y el puerto ¿Veis? Ya está arrancado Es Lo que a mí me gusta Es muy ligero ¿Eh? No tiene color Con Spring Spring Tarda un mogollón En el momento ¿Vale? Bueno Pues Ahora Una vez arrancado Podemos ir A ver Si Encuentro Espera Y esto se hace Era Lo que a host Era 8000 8000 Barra 2 Era 8000 Ah no ¿Qué puerto he puesto? 8085 Vale 8085 Menos mal Queremos ayudar Pero yo en esta cosa Me bloqueé Este 8000 Es el puerto Por defecto Que instala FASAPIS Y le ponemos puerto ¿Vale? Entonces ¿Veis que? Me ponen Mis setpoints Voy al basic Y bueno Pues ya estáis acostumbrados Esto es suave ¿Vale? Tal cual Te lo pone Lo podemos probar Intentar hacer una llamada Por ejemplo Aquí Vamos a buscar Le ponemos un nombre Ejecutamos Eh Ay Quiero un nombre Pues no sé No sé Que hay que poner aquí Bueno Si te devuelve ¿Vale? Te devuelve cualquier cosa Funciona Y se acabó Bueno Ya he visto esto Evidentemente Lo que tenemos que hacer Es un test ¿Eh? Con OpenAPI Podemos jugar Para ver como funciona Pero realmente Yo siempre que haga algo Que voy a hacer un test Que va a probar mi yetpoint ¿Cómo hacemos un test aquí? ¿Eh? Entonces fijaros Eh Necesito un cliente Para atacar Al que yo voy a desplegar Es decir Para lanzar los test Tenemos que desplegar Mi 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 servidor web Y atacar ese servidor web ¿Se acordáis? ¿No? Vale ¿Veis que lo que hacemos es Necesito un cliente Pues le dices cliente igual Y pones aquí test client Y le pasas en la aplicación Que es app Con esto Y ya con esto FastAPI Te deja todo preparado Para que tu cliente Ya está apuntando Lo que acaba de desplegar En el puerto que haya desplegado Yo no sé dónde es Buscará un puerto libre Y lo va a desplegar ¿Lo veis? Vale Entonces simplemente es Bueno Pues yo voy a coger Y voy a hacer un test Y en este caso es JUnit ¿Veis si este es Perdón Unitest ¿Os acordáis? Heredo el test case Y empiezo a hacer mis test ¿Vale? Y este es Test de lectura básica Y le doy sed Vale Ataco a mi cliente ¿Lo veis? Mi cliente Le hago método get Pongo la ruta Y lo ejecuto Esta es mi petición A la endpoint ¿Vale? Hago esta petición Y aquí me está la respuesta ¿Vale? No es el cuerpo de la respuesta Es la respuesta Entonces yo digo Vale Pues ahora Voy a hacer Las comprobaciones Asegúrate Que La respuesta El código De la respuesta Esta Sea ok Pues asegúrate Que sea ok Que sea encontrado O no encontrado Prohibido Lo que tú vayas a hacer ¿Lo veis? Con esto compruebo Que el estado Tiene ese Ese cuerpo Y ahora Quiero comprobar Datos del cuerpo De la respuesta Entonces se hace así Cojo la respuesta Y pongo .json Cuando pones .json Tanto a la ida Como a la vuelta Estamos atacando Al cuerpo No han puesto .body No han puesto .json Pero tenéis que ver Que es Capturar el cuerpo ¿Vale? Entonces Pero ¿En qué formato Lo vamos a capturar? En formato json ¿Vale? En formato json Entonces dice Vale Quiero comprobar Que la id Sea 666 Pues ataco Al json Y ataco Que el atributo id Sea 666 ¿Vale? O puedo simplemente Comparar Con un contenido Dice Bueno Pues que id Sea 666 El nombre Sea este Descripción Sea este Y el valor Sea este Y lo comprobo Con el cuerpo json Que es el cuerpo Y hago una comparación De todo el cuerpo ¿Lo veis? ¿Vale? Otro test Voy a crear Cuando crear Es un método post Igual Cojo mi cliente Hago método post La ruta Pero claro Para crear Le tengo que meter algo En el cuerpo ¿No? Pues metemos un parámetro Que ponemos Json igual Y ponemos un DTO Este es mi DTO ¿Os acordáis? Pero él Que espera Espera un JSO Entonces Pero también Traga con diccionarios Pues yo llamo Creo mi DTO Y le llamo Punto diccionario Para que El DTO Me dé un diccionario Que eso sí que Es compatible Con el cuerpo Que espera Tipo JSO ¿Lo veis? ¿Este tipo de llamada ¿Cómo es? ¿Por posición Opcional O por palabra clave? Esto es una llamada Un método ¿No? ¿Cómo es? Por palabra clave ¿No ves que pones Json igual? Por lo tanto Json es el parámetro Tenéis que empezar A identificar el lenguaje ¿Eh? Poco a poco ¿Vale? ¿Este qué es? ¿Por posición O por palabra clave? Posición ¿Lo veis? Entonces El primer Fijo por posición Y los siguientes Son por palabras claves Te da mucha flexibilidad Aquí no lo hemos utilizado Se hemos utilizado Por posición ¿Vale? Entonces Ya he metido Mi DTO En el cuerpo Y veis como creo un DTO ¿Lo habéis visto? Me lo creo Necesito un builder Realmente ¿A qué no lo necesito? ¿Vale? Porque queda muy claro Yo veo este DTO Y dice Joder Es que más caro imposible ¿No? ¿Vale? Llamo Y dice ¿Vale? ¿Qué espero? Espero Respuesta ok De que todo ha ido bien ¿Vale? Por ejemplo Actualizar ¿Qué tengo que pasarle? Pues le pasaríamos Mi ruta Con mi numerito Que es el 666 Ataco a este Identificador ¿Vale? Y le puedo pasar Directamente un JSON Es compatible también ¿Lo veis? Esto es en formato JSON ¿Lo reconocéis? Pues bueno Podemos utilizar el DTO Si nos interesa más O directamente Podemos utilizar los JSON ¿Vale? Le ponemos aquí Hacemos las respuestas Y funciona ¿Vale? O Para borrar Le paso la ruta La variable de PAD Y hago la llamada de borrar Y que todo vaya bien ¿Lo veis? Entonces Si es verdad Que se escribe menos código Manejamos los mismos conceptos Porque ya empiezas a tener la cabeza Y dices Bueno Hay que meter el cuerpo Hay que meter el PAD Y demás Los demás son muy parecidos ¿Vale? Siguiente aspecto La validación de datos de entrada Claro Yo hemos hecho un DTO Que no hacemos ningún tipo de validación ¿Vale? Ahora ¿Cómo se hace la validación? Recordad Cuando hacemos un DTO Que hemos hecho Heredar de esta clase ¿No? Bueno Pues esto me da Muchísimas funcionalidades ¿Vale? Por ejemplo En este caso Existen Los Los elementos Para Vigilar Que la entrada Sea más restringida Que la variable Que lo soporta Y de A lo mejor Es de tipo string Pero su contenido Está más restringido Entonces ponemos Esta 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 clase Que lo que hace Es mirar Que el contenido Cumpla Estas restricciones En este caso Ponemos Restricción de string Y es Mínima longitud 1 Máxima longitud 10 ¿Vale? Entre 1 y 10 caracteres ¿Qué tenéis que hacer? Pues evidentemente Todo ¿Dónde está toda esta documentación? En PyDunky Pasa PyDunky Ves a ver Cómo podemos limitar las entradas Yo pongo aquí Algunos ejemplos Y aquí tenéis Otros ejemplos De cómo se puede limitar ¿Vale? Pues aquí es Mínimo 10 Mínimo 1 Máximo longitud Por ejemplo este Mínimo 10 Y lo que hago es Quitarle los espacios en blanco Al principio y al final Conocí esta función Strip Que lo que haces es Que si empieza por blanco Acaba por blanco Te los quitas Te los eliminas ¿Vale? Este de aquí es Una limitación Pero el contenido Debe tener Una expresión regular Y este es el estándar De expresión regular Es un estándar De expresiones regulares Que empiece Palabra Miu Tenga un guión Y luego Acabe con una de estas Tres palabras O Miu Betka O Miu Spring O Miu Pauto ¿Lo veis? Que cumple una expresión regular Si no la cumple Te rebota un error Este de aquí Es opcional Pero si viene Es un entero Que debe ser Un múltiplo de 5 ¿Vale? O este Es Un atributo Este es Estrictamente Boolean O viene cierto O falso No me vale un cero Ni un uno Ni cosas raras ¿Lo veis? Este de aquí es Un color Y color es un tipo De Pydantic Vais a ver Que o cumple Un formato de color Estándar O no te lo acepta Suele ser Acepta el RGB Acepta Esa decimal Acepta de muchas maneras Pero tienes que cumplir Que cumpla el formato De un color ¿Vale? O este Que este es Un enumerado Si no viene El contenido Enumerado No te acepta Y aquí arriba Tenéis el enumerado ¿Lo veis? Fieras como se hace Enumerado ¿Esto qué es? ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí, pero Herencia especial ¿De qué tipo es esta? Múltiple Esa herencia Múltiple Heredamos Simultianamente De string Y simultáneamente De num De num Que es una clase especial También de Python Que con esto se hace Los enumerados Entonces Este atributo O viene el valor Pera O viene el valor Banana Si no, no traga ¿Veis como hacemos La validación? ¿Vale? Tenéis aquí La ayuda Aquí sí que es verdad Que hay que hacer una labor De leer documentación Si yo Yo doy cuatro pinceladas Cuando lo vas a utilizar Y tienes un problema concreto Te vas a la documentación Y buscas tu problema concreto Si os apetece Puedes hacer lecturas genéricas Pero vais a tirar la vida Leyendo documentación ¿Sabes? Yo voy bajo demanda Cada vez que necesito un problema Tengo la idea general Y cada vez que necesito un problema Lo voy a buscar ¿Vale? Venga Vamos a verlo por código Y ahora ya hacéis un par de ejercicios Y paro un poco Por código Estás aquí ¿Veis que tengo este recurso? Que es el de validación ¿Vale? Fijaros Simplemente Funciona igual que siempre Yo tengo un método post ¿Vale? ¿Veis que aquí destino Un nuevo recurso Que llamo de validación Hago mi método post Y como siempre recibo un DTO No hay nada nuevo Pero si este DTO Ya tiene validación Que está aquí en DTOs ¿Veis que este tiene validación? Es el que hemos visto antes ¿Vale? Pues entonces Él va a aplicar la validación Porque es un método post Viene Aplica validación ¿Lo veis? No hay que decirle nada especial Aquí tenéis Pues los métodos Que suelen utilizarse ¿No? Tengo algunos ejemplos Hay muchísimo más Son validadores Más potentes Que lo que teníamos en Spring Si queríamos mejores validaciones En Spring O nos tocaba Hacerlas nosotros O traer más librerías Pero esta librería La verdad que tiene Muy buenas validaciones Tiene un montón de cosas ¿Vale? Y Y poco más Este recurso validación Es que no tiene nada Ha hecho un post Que coge Y lo retorna Y simplemente te hace que Si no llamas adecuadamente No te lo permite ¿Vale? Los test ¿Cómo lo hemos hecho? Para probar de validación Fijaros que En un momento dado ¿Dónde estás? No No he hecho de validación La verdad Vale No lo he hecho Pues nada Venga Pues ahora Nos volvemos A aquí Hacer esto Analizar Los dos recursos Tanto el básico Como el de validaciones ¿Vale? Y ampliarlo ¿No? Al menos Me tenéis que hacer un patch Sobre el básico Que recibe un cuerpo Pues una colección De ideas y names Y nosotros lo que hacemos Es devolver Una colección de teos Actualizados ¿Vale? Bueno ya hemos visto Como Vamos a ir metiendo Los distintos elementos Que necesito Para montar Bien El backer ¿Vale? Lo siguiente Es montar La configuración Es decir Yo tengo que manejar Dos entornos El que arranco El local Y yo puedo hacer pruebas Y cuando luego Lo elevo A producción Siempre necesito Manejar entornos Y necesito recuperar Valores de variables O de variables De entorno Para que sean ocultas Como contraseñas O datos Que configura la aplicación ¿Vale? Entonces Hay varios sistemas Yo he apostado Por este Y hay otras alternativas ¿Vale? Y dependiendo Del tipo de fichero Que cojas Cogemos Cogeríamos Una u otra librería ¿Vale? Entonces La filosofía que hemos apostado Es por la siguiente Yo voy a crear Un fichero de configuración Que vamos a llamar Config.env Entorno de desarrollo ¿Vale? Entonces Coge un fichero La primera que voy a poner Es entorno Y voy a poner Que sea igual a O a producción Desarrollo Preproducción Lo que yo quiera ¿Lo veis? Y voy a definir En un fichero Todas las variables En los diferentes entornos Por ejemplo Aquí es Vale Si estoy entorno De desarrollo Y lo hago así Pongo la palabra Dev De desarrollo Develop Subrayado Y ahora pongo Mi variable Podría ser Mi variable de var Mi por ejemplo Mi clave secreta De JWT O lo que yo quiera poner Lo que hay La filosofía Y le di un valor Pues este es el valor De El valor en desarrollo Esta es la palabra secreta Para test Porque me da igual Que me la vea Porque estaba haciendo test Y demás En producción Vuelvo a darle Valores para producción Valores en producción Y aquí Por ejemplo Si esto es una palabra secreta Yo lo que hago Es atacar Una variable de entorno Que llamo Username Bueno Definiremos una variable de entorno La daría de alta En mi máquina Y lo pongo en el dólar Se hace exactamente igual En un sistema que otro Entonces Esto es un dato Que queda oculto Como variable de entorno Que he dado de alta En el servidor Para que nadie la pueda ver Y hago Mi fichero de configuración ¿Lo veis como lo hacemos? Evidentemente Podríamos hacerlo de otras maneras Pero claro Esto está Lo hacemos así Y luego lo configuramos Para leerlo adecuadamente ¿Vale? Si hay tres entornos Pues invito tres entornos Y esto se coloca En un fichero Que se llama Config.env No se tiene que llamar así Pero yo lo tengo configurado Para que Llamándose así Lo encontremos bien ¿Vale? Dos Ahora creo En paralelo En paralelo Un fichero de configuración Pero que está escrito En Python Es decir Este Es un fichero de texto De tal manera Que cada vez que arranco La aplicación Se va a configurar Con ese fichero de texto Y este es en Python Que lo que hago Es convertir estos datos Para que sea Filosofía de Python Para que desde el resto De la aplicación Lo podamos leer Con facilidad ¿Vale? Y entonces ¿Cómo lo hemos hecho? Yo le llamo Settings A esta clase Que va a tener La configuración La llamo Settings Y heredo De esta clase de aquí De De Settings básico Esta clase Viene de La librería De Pydantic ¿La veis? Antes utilizábamos La verdad que era Model ¿No? Para cuando decíamos DTOs Bueno pues Pydantic Tiene más cosas También te ayuda A hacer configuración Entonces le llamamos Esta aquí Que es de configuración ¿Vale? El primero que hago Es definir esto aquí Esta primera línea Fija Que es La variable de aquí Que va a tener El tipo Que voy a manejar De entorno Si sea producción Desarrollo Lo que fuera Y entonces La ponemos tal cual ¿Vale? Pues mi variable Se llama Environment Por lo tanto De aquí la pongo Environment Y mi variable Va a ser Environment ¿La veis? Tal cual Y ahora El resto ¿Lo veis? El resto Se ponen Opcionales De tipo String Entonces Pero No va con el prefijo ¿Veis que hay un prefijo? ¿Lo veis? No va con el prefijo Se pone sin prefijo Pues var JWT Secret O todas las que yo tengas Normalmente Pues serán opcional Pues dependiendo Si es valor String Tipo String Si no es valor entero Lo que tú estés leyendo En ese momento Para que la conversión Te la haga La librería ¿Lo veis? En mi caso son String Pero bueno Porque se ha puesto Un entero Funciona igual ¿Eh? Vale A continuación Debemos crear Esta subclase Que además Se tiene que llamar así Que se llama ClassConfig ¿Vale? Es una subclase De esta de aquí ¿Lo veis? Y debéis colocar Este atributo Que es Es ¿Cómo localizamos Al fichero De configuración? Entonces yo sé Que dice Bueno pues está en el raíz Normalmente Pues . . Barra Config.ed Y así yo le pongo el nombre Y yo le he puesto aquí Entonces le estamos configurando O diciendo A la clase padre ¿Cómo puede localizar Al fichero de configuración? Esta información Es para la clase padre ¿Vale? Lo veis ¿No? Entonces Por eso no se puede cambiar nada Porque son las cosas Que entiende la clase padre ¿Vale? Pues le ponemos ClassConfig Y aquí Este atributo concreto Y aquí la ruta Y la pongo La pongo relativa Punto. .barra Y el fichero de configuración ¿Vale? A continuación Colocamos Una clase Por cada Por cada entorno ¿Veis? Que tengo El entorno de desarrollo Entorno producción Si tengo más entornos Más clases ¿Vale? Y esta ¿Quién hereda? Hereda de la anterior ¿Vale? Hereda de la anterior ¿Lo veis? ¿No? Entonces ¿Qué hago en cada clase? Solo esto Defino Una subclase Que en el fondo Estamos haciendo Es machacar esto En el cual le digo El prefijo Que tiene este entorno Es Y en este caso He puesto De ev subrayado Que coincide Con lo que escribamos aquí Podemos esto Cambiarlo De cierta manera ¿Lo veis? ¿No? Simplemente le estoy diciendo ¿Cómo me estoy organizando yo? Entonces digo Vale pues Mi prefijo Si estoy en desarrollo Ed Mi prefijo Si estoy en producción Es prod ¿Lo veis? Entonces tú vas poniendo Una, dos O aquellos entornos Que necesites ¿Vale? Y ahora ¿Qué defino? Defino un método ¿Vale? Que lo que hago es Ataco A este atributo Evidentment ¿Lo veis? Y leo En qué entorno estoy Si estoy en producción Estoy en desarrollo O en qué estoy Y haces un else if Dependiendo en qué estás Tú retornas Esta clase Pues producción Desarrollo O lo que fuera O sea, yo solamente tengo dos Yo solamente tengo dos Porque bueno Pues si no estoy en producción Estoy en desarrollo ¿Lo veis? Si cerréis más Hacéis un else if Y finalmente ¿Qué hacemos? Definimos Esta variable Que es Config que es igual Que llamo a este método Y aquí tengo entonces Mi configuración Pero de punto de vista De Python Y aquí tengo la configuración Como un fichero De texto Normal y corriente ¿Lo veis? ¿Ahora qué me queda? ¿Cómo utilizar la configuración? Pues en aquel lugar Que tú quieras Donde tú quieras De toda tu aplicación Cuando quieres acceder A la configuración ¿Qué pondríamos? Config.eventment Config.bar Y ella Dependiendo de cómo haya arrancado La máquina Sin producción En desarrollo Te dará la configuración adecuada Cuando lo pongas Te dirá ¿Quieres importar Este variable? Sí Tú lo importas Y así accedo En el resto De la aplicación Un poco lío Al principio Hasta que te acostumbras Y luego Como siempre es igual Copy-paste Lo adaptas Y te funcionará ¿Lo veis? Dices ¿Pero es así? No Esta es una opción nuestra Yo he visto Como tres o cuatro Y esta fue la que más me gustó Porque ya que digo Ya que estamos utilizando Esta librería Digo Vamos a aprovecharnos Y esta librería Lo hace así Si utilizamos Otras librerías Te lo organiza De otra manera El concepto Es lo de siempre ¿Qué se busca? Tener una configuración Para que Simplemente yo Cambio el entorno Cuando voy a liberar Y se autoconfigure Si esto cambia En algo de tiempo Yo pueda tumbar La aplicación Cambio esto Rearranco Y se configura ¿Vale? Cuando todo esto Lo llevamos a la nube ¿Qué se suele hacer? Que esta configuración ¿Dónde va a estar? En la nube No asociado al proyecto Das un pasito más Y este fichero Lo colocas en una URL De la nube De tal manera que Cuando arrancan las aplicaciones Va a esa zona Centralizada de la nube Y se configura Cuando arranca Lo veis Ahora lo meto en el proyecto Porque todavía No estamos haciendo Microservicios De empleados de la nube Y lo meto aquí dentro ¿Veis el triángulo? ¿Vale? Entonces es El fichero De siempre normalmente Recomienda De tipo texto ¿Vale? De tipo texto Alguna gente He visto Que te coloca Este fichero centralizado Te lo coloca en Python Porque Python Fijaros que soporta strips ¿Lo veis? Y dices Podríamos colocarlo Esto de haberlo hecho con Python ¿No? Y hubiera funcionado ¿Qué se queja? ¿O cuál es el peligro de esto? Que claro Si este fichero Es uno de configuración Y es en Python Podríamos ejecutar Cualquier cosa ¿Verdad? Si alguien consigue Colocarte este fichero Y manipularlo Ya te pueden Ya te pueden Hackear el servidor Porque haces Ejugución de código Y podríamos Hackear el servidor Por eso te recomienda Que estos ficheros Nunca sean en Python Porque ya está Ficiendo código script Entonces ya puedo Yo puedo Si puedo alterar esto De alguna manera Ya puedo entrar en tu máquina En cambio Si es de tipo texto Yo no permito Que puedas entrar Porque simplemente es Yo recupero datos Pero no dejo Que aquí pueda haber código ¿Veis por qué no se hace en Python? Pues te recomiendas siempre Que los ficheros de configuración Sea de tipo texto Para proteger un poco O poner más difícil Que te puedan entrar en tu máquina Por eso hacemos el doble salto Porque podemos decir Hombre Lo hago así Y se acabó Cambio esto Como Python En el tipo de texto Y puedo rearrancar ¿Lo veis? ¿No? Te dicen por esto Pues si esto se puede tocar Hay que tener cuidado después ¿Vale? Bueno Pues esta es una solución Y repito Hay muchas ¿Eh? Hay muchas A mí esta me pareció Más o menos limpia El código este Siempre es igual ¿Vale? Y aquí permite Que aunque yo me pueda Exponer aquí más cosas Si mi Python No lo altero Yo no puedo leer Lo nuevo No te permita Que yo pueda añadir cosas Y se lean automáticamente ¿Vale? Porque solo se lee Lo que yo haya definido aquí ¿Vale? ¿Lo veis? Así está hecho En el TPV En el que toque hacerlo Esto evidentemente No sé si vais a tocar Alguna propiedad Pero bueno Si necesitáis Alguna propiedad Pues ya sabéis Como se hace Igual que siempre Podemos decir Dólar Y aquí el nombre De variable de entorno ¿Eh? ¿Vale? Venga Vamos ahora A la seguridad Vale Evidentemente Tengo que saber hacer OutBasic Y tengo que saber Trabajar con JSON WebToken ¿No? Evidentemente Realmente El OutBasic No lo vamos a ampliar En el TPV Solamente en el Uses Porque donde la gente Se loguea Una vez que te has logueado En el Uses En la red de Uses A mi devuelve un toque Y yo con ese toque Me muevo por todos Los API REST Por lo tanto El API REST De Python No tiene OutBasic Del TPV ¿Lo veis? Porque no entra No se necesita Pero aquí os explico Como con Python Se maneja OutBasic Y se maneja JWT Os explico las dos maneras De trabajar Para que lo veáis Pero recordad que en el TPV Solo maneja El token Lo que es el Python ¿Veis por qué? Porque hemos centralizado El OutBasic Solo En Usuarios Fijaros Vamos a ver Primero el cliente El cliente Cuando yo ataco Si yo no digo Lo contrario Realmente Ataco de una manera Pública Sin loguearme Sin nada Si quieres hacerlo Por OutBasic Se pone así Pone la palabra Out Igual Usuario Y contraseña Ya está metiéndote esto Como OutBasic Lo veis Como hago esta llamada Por posición Es opcional O por clave Por clave La vais reconociendo Cuidado Porque antes Cuando habéis hecho el path El JSON se os ha olvidado Que pone JSON Igual A algo Y ahí ya puedo jugar ¿Vale? Pero va por clave Entonces si ponemos esto Ya tenemos seguridad ¿Qué le pasó? Usuario Y contraseña ¿Lo veis? Evidentemente Si alguna razón La contraseña La está sacando De un sitio protegido Pues la declaramos Como variable de entorno La recupero Como una configuración Y aquí la utilizo Y así ya queda El código No aparece en ningún momento En la contraseña ¿Lo veis? ¿No? Vale Entonces yo ataco Y me tiene que decir Que todo va bien Que yo recupero Y que es ok Vale ¿Ahora cómo lo hago En el servidor? ¿Vale? ¿Cómo hago en el servidor? Bueno pues Cuando yo defina mi método Este es mi método ¿Lo veis? Out.get Esto que sé Esto simplemente Es un recurso Que yo he llamado Out Porque estoy haciendo Pruebas de autorización Yo recurso Hubiera sido Pedidos Reservas Lo que quieras ¿No? ¿Lo veis? ¿No? No os liéis por eso Es un recurso cualquiera Hago get Y llamo basic Vale ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer es Que en la llamada Vamos a hacer una dependencia Y se pone esta palabra Depends Una dependencia Y va a depender De este método Que está aquí arriba Que en este método Es el que yo hago El control De usuario De out basic Y yo puedo devolver Cualquier cosa Entonces hago Que esta dependencia Que está aquí Me devuelve El nombre de usuario Algo que a mi me parece Muy cómodo Bueno pues yo Exijo que tenga El usuario Ahí hace el control De usuario Y a mi me devuelve Ese nombre de usuario Pero cuando me lo devuelve Es que ya El usuario está Autenticado Ya lo he dado por bueno ¿Quién lo controla? Esta zona aquí Se controla Este es mi control De acceso de usuarios Y aquí simplemente Yo hago esta dependencia Y cuando te devuelve Un valor Este usuario Está reconocido En mi sistema Y yo continúo De una manera normal ¿Lo veis esto? ¿Vale? Entonces yo aquí Lo puedo utilizar O lo que yo quiero hacer Con él ¿Vale? ¿Cómo hago mi dependencia? Evidentemente Defino un método Que a su vez Ves que este depende De este ¿No? Vale Pues este a su vez Depende De esta clase Que es de FastHapping Que se llama así HTTP Basic Abro y cierro paréntesis Porque es un objeto ¿Vale? Porque ya lo quiero Es un objeto No es el nombre De una clase Es un objeto ¿Verdad? Tiene que llamar al constructor ¿Vale? Pues depende de aquí ¿Qué hace FastHapping? Que yo le puedo decir Que me pasen las credenciales Que mediante OutBasic Me ha venido ese usuario ¿Qué hace FastHapping? Va a la cabecera Extrae la cabecera Extrae el usuario Y contraseña Y te lo devuelve aquí Como llamado Como credenciales ¿Vale? Entonces yo puedo Trabajar con ello Le puedo decir Dame de las credenciales El usuario O dame las credenciales Dame la clave La clave que utiliza El usuario ¿Lo veis? Vale Entonces aquí Y aquí Le voy a autenticar Yo claro Le voy a autenticar Manualmente Normalmente ¿Qué haríamos? Atacaríamos A la base de datos ¿Vale? Iría con ese usuario Buscaría en base de datos A ver ese usuario Existe en base de datos Y luego compararía claves ¿Lo veis? Aquí lo vamos a hacer De una manera Manual Bueno Local Para ver cómo funcionaría Porque no voy a atacar A base de datos Ahora Entonces fijaros Yo lo que haría es Recupero Recupero El usuario El usuario Y por ejemplo He ido a base de datos Y mi base de datos Si tiene GES Estado de alta Aquí siempre te hago Algo más sencillo Comparo El usuario que me viene Con un GES Si es GES Le dejo pasar Si no No ¿Le veis? Estoy comparando String ¿No? ¿Le veis que comparo String realmente? Vale Pero no lo hago Directamente ¿Por qué no se suele Hacer directamente? Sí Porque dice Bueno Pues yo cojo a Jesús Lo comparo con Jesús Y si es igual Reconozco el usuario ¿Por qué? Para evitar el ataque De El ataque de diccionarios Es decir Yo qué hago es Cuando me leo No voy a hacerlo inmediatamente Voy a tardar un tiempo ¿Vale? Y este lo que hace Precisamente Es Retrasártelo en el tiempo Las peticiones Para que se empieza Detecta Que empieza a haber un diccionario Empieza cada vez Tardar más 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 Para que el diccionario No vaya bien ¿Lo veis? Y este Lo que hace es evitar El ataque De Llamadas rápidas Para ver si Ya perigua el número Del usuario ¿Lo veis? Entonces Esto le importamos Que se saca de aquí De Bc Que lo saca Vale Entonces Lo que hace es Comparar Es una comparación Con unos retrasos Y él va Mirando Que no puede haber Llamadas continuas De comparación ¿Vale? Y aquí ya tengo Es un valor Boolean Que me dice Si ha cumplido Este acceso Repito De una manera normal Que hubiéramos hecho Vamos a la base de datos Buscamos ¿Cómo está la base de datos? ¿Cómo está la base de datos? Encriptada ¿Verdad? Entonces ¿Yo qué voy a hacer? Evidentemente Lo que hago es Vale Este sería La base de datos Que está encriptada Y lo que voy a hacer aquí Es simularlo Llamo A esta librería Que es Bc Para encriptar Le paso la contraseña ¿Lo veis? Y lo que voy a hacer Es encriptarla Mi contraseña es PAS Estoy simulando Que el usuario Cuando se hubiera dado de alta Él me ha puesto la contraseña Y yo la he encriptado En base de datos ¿Vale? Entonces simplemente Lo que estoy subiendo Es la contraseña PAS Y encriptándola Y aquí tengo la contraseña Que está guardada En base de datos Encriptada ¿Vale? Cada vez que encriptas Es distinta Es decir No permite Que la misma contraseña Aunque la encripte Consecutivamente Si me va a dar Valores distintos Para que no podamos Hacer el proceso inverso Porque si no Es ese ataque Que yo cojo Un diccionario de claves Las encripto Y luego Por comparación De encriptación Puedo ver Que contraseña es ¿Lo veis? Entonces aunque Encripte la misma clave Cada vez te da un valor distinto ¿Vale? Y aquí tendría Simulado Simulado Lo que yo hubiera guardado En base de datos La contraseña Asociada a GES ¿Qué voy a hacer ahora? Fijaros Cojo Sí Ah, para que se trate Como bytes Para que se trate Como bytes O binario O binario O bytes O binario Ahora me haces duda ¿Vale? Vale Lo siguiente ¿Qué hago? Voy a las credenciales Voy a las credenciales Que es lo que Viene por OutBasic Recupero la contraseña ¿Vale? Recupero la contraseña Normalmente vamos a trabajar Con UTF-8 Y le digo A este que me compare Esta contraseña Que ahora voy a encriptar Con la que tengo guardada En base de datos Que si las ves A nivel de string No son iguales ¿Vale? No son iguales Pero él La va a reconocer Como iguales Si el origen Fue el mismo Entonces con este encriptador Me lo va a hacer así Va a decir Mira O son iguales O no son iguales Pero no las puedo comparar Tipo texto Porque nunca son iguales Realmente Utilizo este encriptador Para que me las compare Y este es el método Que compara Que chequea De chequear password ¿Vale? Chequea esta password Que es la que viene Con esta que está En base de datos Me la devuelve Y evidentemente Si el usuario es correcto Existe Y la contraseña es correcta Yo te dejo pasar Y si no es así Pues ahí Si no ocurre ¿Qué hacemos? Lanzo una excepción Lanzo que es Raised HTP Excepción Y digo No autorizado Incorrecto Y los detalles Sería Contraseña O usuario incorrecto Y te reboto Yo lanzo la excepción Y se rebota En caso contrario Si los dos son buenos ¿Yo qué te hago? Te devuelvo El nombre de usuario Pero ya sabemos Que ha estado logueado Correctamente ¿Lo veis? ¿Veis que es diferente? Porque Spring Es como todo Está más integrado Aquí Lo que hacemos Es utilizar librerías Y dice Bueno, pero yo podría haber Utilizado otra librería Sí, aquí tenéis más ¿No? Tenemos yo Utilizado esta Que podemos haber Utilizado la Cryptographic O la PyCrypto O cualquiera Que tú estés acostumbrado a utilizar Ah, pues yo manejo esta Bueno, pues ya sabes Que tu código aquí Va a cambiar ¿Vale? Entonces Es verdad que en Python Lo que tiene es Que Claro, tú montas algo Pero al final he montado algo A lo mejor con 12 librerías Y dice Vale, nadie va a hacer exactamente Lo que tú haces Porque la gente va diciendo Distintas librerías Entonces, claro Cada combinación Es diferente En cambio en Spring Siempre hacemos todo Prácticamente igual ¿Veis la diferencia? Y vale, con esto Ya Puedo manejar OutBasic Aquí sería Cómo hacemos un cliente Cómo hacemos el servidor Y aquí tenéis Alternativas ¿Eh? Alternativas ¿Lo habéis cogido? Vale Ahora me queda El segundo sistema De seguridad Que es Mediante JWT ¿Vale? Otra vez necesito Una librería Lo he puesto antes Yo he utilizado Esto de aquí PyJWT Hay más Hay muchos Yo he cogido esto Vale Vamos a hacer Como hacemos el cliente ¿Eh? El cliente ¿Y qué hemos hecho? Un juego De que primero Me logueo Una vez que me logueado Tú me respondes Con el token Y la siguiente petición Te pongo el token En cabecera ¿Lo veis este juego? Para ya probar Como las dos cosas a la vez Me logueo Con OutBasic Le das el token Lo pongo en cabecera Y te hago una petición A ver si funciona ¿Vale? Fijaros La primera petición ¿Qué es? Es Creo Un token Y me he creado Un recurso Que he llamado Veare Pero bueno De igual Creo un recurso Y le paso Mi autenticación Jesús Y la clave Que coincide Tú me respondes Ok Yo cojo la respuesta De la respuesta Yo recupero el token Veis que la respuesta Está en JSON Y yo recupero el token Yo tengo aquí mi token Porque el JSON de respuesta Es token igual Al valor del token Y ahora Te hago otra petición Y meto el token En cabecera Entonces es Me tuvearé Y en este caso No me lo da tan resuelto Veis que esto Me lo da resuelto El cliente ¿Lo veis? Ahora Lo hago un poquito Más manual Porque no me lo tiene resuelto Digo bueno Pues lo hago más manual Si yo sé conceptualmente Cómo es Es Atago a cabecera Y le meto Esta Parámetro de cabecera Y el contenido es La palabra viare Más Con un blanquito Aquí hay un blanquito No os deje de fiesta Y ahora Meto el token Y lo estoy haciendo a mano Y dices ya Pero es que Igual que esto Esto lo podríamos haber hecho Pero si lo hubiéramos hecho a mano Me tocaba codificarlo En code 64 Es un poquito más tedioso Y este dice Bueno pues lo hago a mano Pero bueno Veis que no es complicado Y ya sabéis Cómo meter cosas en cabecera De paso ¿Lo veis no? Lo meto en cabecera Hago la llamada Y teóricamente Tiene que funcionar Los clientes son fáciles ¿Lo veis no? ¿Y este cliente Puedes atacar A un endpoint Hecho por Spring Claro ¿Lo veis? Todo es compatible Con todo De hecho Es que Os ha tocado la práctica De impacto Seguramente Tendréis que atacar Al core Para buscar artículos Pues ya sabéis Que vuestros clientes Son de esta categoría Y tenéis que atacar Al core De endpoint De core Que está hecho en Spring Pero las llamadas Son iguales Y todo es compatible ¿Vale? Vale Ahora ¿Cómo hacemos El servidor? El servidor Primero Tengo que hacer En la clase Esta llamada Que es Con outBasic Para crear un token ¿Lo veis? Vale Y ese está hecho Aquí Que es El post De Beared ¿Vale? Y dice Bueno ¿Yo qué hago? Dependo De Basic Out Ese que he hecho antes O este método Aquí abajo ¿Vale? Dependo de aquí Igual Lo que voy a hacer es Voy aquí Y este se va A autenticar ¿Qué es lo que hemos hecho antes? No Es el Beared ¿Dónde estás? Basic Out Ese que yo he mostrado antes Pero no lo tengo aquí delante ¿Vale? Este Basic Autenticación Es este de aquí ¿Lo veis? Este lo hemos entendido Yo le paso Usuario y contraseña Y me devuelve El nombre de usuario ¿Lo veis? ¿No? Vale Pues yo Este de aquí Es el Basic Autenticación Tira de la anterior ¿Y qué le pasaré? Le van a pasar Por la cabecera Que hemos pasado Usuario y contraseña Él en principio Si le pasamos estos datos Me devuelve el nombre de usuario Que significa Que ya se ha logado De una manera adecuada Como se ha logado De manera adecuada Ya le reconozco Como usuario válido De mi servidor Digo Vale Pongo la fecha de expiración Del token Y digo Bueno La fecha de ahora Y le sumo 60 minutos Para que dure una ola El token Pongo la fecha de expiración Del token Y ahora Llamo a la librería De JWT Digo Codifícame el token Y le paso los datos Pues Sub El username Que es el que tú me has devuelto Que es el que se acaba de loguear La fecha de expiración Le podría pasar El role Lo que yo quisiera ¿Vale? Los payload Lo que son los La carga de ese token Lo que yo quiero aquí ¿Veis qué le paso? ¿Qué le estoy pasando exactamente? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de objeto es este? ¿Cuál era? Un diccionario Le paso un diccionario ¿Eh? Clave o valor Clave o valor Y diccionario no tiene límite Le puedes poner tantas claves o valor Que tú quieras ¿Vale? Este es el primer parámetro ¿Veis? El primer parámetro es Un diccionario Que se llama Con la carga Del token ¿Vale? Siguiente Le tienes que pasar La clave secreta Para que él pueda encriptar Pueda firmar el token ¿Vale? La clave secreta Normalmente La vamos a poner así La clave secreta ¿O dónde la tendremos? La clave secreta Variable de entorno ¿Lo veis? ¿No? Por otro lado ¿De qué vamos a tirar? De fichero de configuración Pondré Confi.secret.jwt En mi clave secreta Pero que no va a poder haber nadie Aquí me la van a cazar Pero aquí me da igual ¿Vale? Y luego Tercer campo Le vamos a poner El tipo de encriptación De firma O de código hash Que voy a utilizar Que es HS256 Eso sí Yo aquí utilizo HS256 Y en Spring HS256 Porque si no No se van a entender ¿Lo veis? Vale ¿Cómo está hecho este parámetro? ¿Qué tipo de parámetro es? Por nombre de clave ¿Vale? ¿Y este de aquí? Posición ¿Y este? Posición Posición Es que primera posición Te pide un diccionario A su vez No hay que mezclar Lo vais viendo Es que si no Si no es que no volvemos Luego voy a ir leyendo los códigos ¿Vale? Y ahora Una vez que yo Codifico el token Lo tengo aquí El token Codificado Y es lo que te devuelvo ¿Y qué te devuelvo? Un JSON Con llaves Token Dos puntos Y te devuelvo el token Y te devuelvo el JSON Y dice Pero no me has hecho un DTO No he hecho DTO ¿Verdad? Y ya Pero es que si voy a hacer esto ¿Para qué voy a hacer un DTO? Lo hago así Y devuelvo el JSON Y ya está ¿Qué más da? ¿Lo veis? Que a veces Un DTO para esto Digo Mira Lo hago en JSON Está lo mismo Es que al final Una vez que estás en En Python Como ya manejas Los diccionarios Y se maneja igual Casi el diccionario Que el JSON Para mí esto es un diccionario O es un JSON Ya lo veo siempre Y todo igual Pues lo manejo directamente Como parte De clases básicas De Python ¿Lo veis? Vale Parte 2 Ya tengo el token Que se lo ha devuelto Al cliente ¿Vale? ¿Qué me queda ahora? Atacar a otro recurso Pero en este caso Te voy a pasar Un token No te voy a pasar Usuario y contraseña Que es el siguiente De aquí ¿Vale? Que es este de aquí ¿Lo veis? Y le pasa un token ¿Yo qué digo? Vale Como siempre Quiero el usuario Pero en este caso Depende No de Basic autenticación Sino depende de Beare Y llamo a este método aquí Que aquí es donde Yo voy a procesar Ese token ¿Vale? ¿Qué le digo? Le digo Bueno Pues en este caso Dependes De HTTP Beare Esta clase De API REST Digo Es de FastAPI ¿La veis? Y me devuelven Las credenciales ¿Qué sabe esta clase? Esta clase Sabe Ir a la cabecera Extrae el token Y te devuelven Las credenciales Igual que la de HTTP Básica Sabe hacer Ir a la cabecera Y extraer Usuar y contraseña ¿Vale? Y me devuelven Las credenciales Yo las credenciales ¿Qué le pido? Credenciales Se llama la variable A su vez Es credenciales Porque yo así Lo he puesto Y aquí punto Credenciales ¿Vale? ¿Qué tengo aquí? Tengo el token ¿Qué voy a hacer ahora? Decodificar el token Lo voy a decodificar Le pongo el token Le pongo Mi clave secreta Que debe coincidir ¿Lo veis? Y le pongo El algoritmo Que va a utilizar Y le digo Bueno, aquí Lo he puesto más genérico Inténtalo por los dos ¿Vale? Para que acepte cualquier cosa Acepta tokens De 512 O tokens De 256 Bueno Pues aceptame los dos ¿Y qué me devuelve? La carga del token ¿Y qué es la carga del token? ¿Qué sospecháis que es? Un diccionario Es un diccionario Entonces ahora ya Le pido cosas al diccionario Y hay dos formas de hacerlo Con el punto get O como diccionario Con corchetes Y contenido ¿Lo veis? ¿No? ¿Se acordáis? Ve aquí lo he hecho con punto get ¿Vale? Pues entonces Recupero Por ejemplo el sub Que es el suor de ¿Vale? Lo recupero Si esto Da un error ¿Veis dónde está Entre catch? ¿Lo veis? ¿Podría dar un error? Sí Si la firma No me coincide Si él ve Que cuando va a decodificar La firma no coincide Eso produce un error Y entonces salta Y está aquí Que es Error de codificación De JWT ¿Y aquí qué hago yo? Te devuelvo Y te digo Vale No autorizado Y te digo Token inválido ¿Vale? También podría ocurrir Que el token Ha quedado ya caducado Ha caducado Entonces salta otro error Que es este Que la Ha expirado Ha expirado el token Y por lo tanto te pongo aquí El token expirado Ha pasado demasiado tiempo Bueno Tú aquí decides La información que tú das ¿Vale? ¿Lo veis? ¿No? Puede dar dos errores Que el token Está expirado O puede dar el error De que El token La firma No coincide Por lo tanto Es un token manipulado Y hay que desecharlo ¿Lo veis? Ahora Yo recupero El nombre de usuario Pero si no lo encuentro Dice ¿Cómo es que viene sin nombre Este token? Y digo Vale Te desecho No encuentro nombre No lo puedo dar por bueno El token Porque no sé quién Ha creado este token No lo he hecho yo O alguien lo ha hecho raro Ahí ¿Lo veis? Y normalmente Yo no voy a buscar el nombre Voy a buscar el rol Que tiene este usuario Para yo tener el rol De este usuario ¿Vale? Dice O por ejemplo Si el nombre No contiene esta lista De nombres Pues también Bueno Estoy jugando Esto es un juego Nada más Una vez que ya lo das por bueno Devuelvo el usuario Y por eso aquí Es Yo depende De autenticación Por Beare Y me devuelves el usuario Y yo ya puedo manejar esto A lo mejor el usuario Maneja ese rol O lo que tú quieras Venga Vamos a ver La parte de base de datos Con Python ¿Eh? Aquí Evidentemente Dependiendo del tipo De base de datos Voy a necesitar Uno o otro tipo De librerías ¿Vale? En este caso Nosotros vamos a apostar Por no Tener tanta variabilidad Por un bongo Síncrono ¿Vale? ¿Veis que hemos apostado Por el postgear síncrono El bongo reactivo Y aquí vamos a apostar Por un bongo Síncrono ¿Vale? Entonces dependiendo de eso Tenemos Uno o otro tipo De librerías En Python ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar Esta que es Bongo Engine ¿Eh? Esta es para Síncrono Si quisiéramos Asíncrono Tendríamos que ir a otro tipo Como este de aquí Como motor O otro tipo de librerías Cada una son muy específicas ¿Vale? Al final Es cogerle un poco La filosofía Para que luego Si cambiamos De ORM O EDM Nos adaptemos Con facilidad ¿Vale? Y luego también Evidentemente Hay otras muchas alternativas Aquí he puesto Algunas de ellas ¿Vale? Pues está la de PyMongo Está la de SQL Alquimio La de Django Hay muchas alternativas ¿Eh? Aquí sí que hay un buen abanico Dependiendo de lo que busquemos Dependiendo del tipo De base de datos Pues tenemos que elegir Una u otro tipo De librerías ¿Vale? O vamos a elegir una Que es esta de aquí ¿Para instalación? Pues esta la como siempre ¿Eh? Pues Python Menos mpi Crystal Y le ponemos aquí El nombre del De la librería Que es Mongoji ¿Vale? Con eso la instalaríamos Vamos a ver que esto Cambia un poco La filosofía De como estamos Acostumbrados En Spring En Spring vimos Que ellos apostaban Por el patrón DAO ¿Os acordáis? Que teníamos Unas entidades Relacionadas Y con estas entidades Relacionadas Establecíamos El esquema De la fase de datos Y luego Teníamos unos interfaces Que heredaban De las interfaces De Spring Que me daban Las funciones Scrut Y a partir de ahí Yo cogía esa interfaz Que era genérico Lo parametrizaba Con mi tipo de entidad Y mi tipo de clave primaria ¿Vale? ¿Os acordáis como iba? ¿No? Aquí cambia Y veis que En Python No os habéis notado Que se apuesta Por la herencia Cuando utilizamos librerías ¿Lo habéis visto? Siempre es como que se apuesta Por la herencia No por anotaciones En general ¿Vale? Entonces Ni va a ser menos ¿Qué van a hacer? ¿Cómo suelen funcionar? Pues no Pues yo tengo aquí Una clase Que es la que me ofrece Python Que es la clase Document Esta clase En cierta manera Me ofrece la función Scrut Me lo ofrece igual Que teníamos antes El interfaz Entonces yo tengo Mi función Scrut Con Pues salvar Modificar Borrar Actualizar Contador Borrar la colección O obtener El conjunto Para hacer queries Obtengo todo el conjunto De elementos posibles Para preparar la query Al final Para hacer una query genérica En definitiva Me ofrece Lo que es Scrut Pero en esta clase De documento Yo que voy a hacer Heredar Y al heredar Estoy heredando La función Scrut Entonces Este va a ser Mi documento Y que voy a hacer Heredar De esta clase De la librería Mongo Engine Que lo que me va a ofrecer Es Scrut Lo veis Hacer herencia Yo ya no tengo Que establecer Cuál es mi clave primaria Y cuál es La entidad Porque estoy heredando Por lo tanto Ella sabe Que yo soy la entidad ¿Vale? Ya soy la entidad Normalmente La clave La clave primaria No vamos a olvidar de ella Porque te la autogería Y te la autogestiona ¿Vale? No tengo por qué Ni siquiera utilizarla Y normalmente Con la clave primaria A mí no me suele ser muy útil Prefiero tener Ni claves únicas Que yo voy a dejar La clave primaria Porque luego Se debe ser un conflicto En cambiar Una clave primaria Y siempre Todo el dato Que pueda ser introducido Seguramente Ahí puede haber errores Y tenemos la necesidad De cambiarlo Pues muchas veces Ya vamos a pasar De clave primaria Aunque existe La clave primaria Si vamos a ver Las tablas Ahí van a estar ¿Vale? Entonces yo heredo ¿Qué hace él? Pues cuando establecemos Atributos No lo vamos a hacer Como en Spring En Spring ¿Se acordáis? Que lo que hacíamos Simplemente Definir los atributos Estándar de Java Y él Convertía Estos estándares de Java Los convertía A base de datos De alguna manera Cuando no nos gustaba Teníamos anotaciones Para alterarlo ¿Se acordáis? Aquí no Aquí lo vamos a hacer Es utilizar Unas clases Especiales Que me ofrece Mongo Engine Y estas clases Son las que Establece Esa conversión Del atributo Es decir Aquí tengo un móvil Y dice Vale Pues ese es el campo entero ¿Vale? Campo entero Y Esta clase especial Acepta normalmente Parámetros Y aquí estableceremos Condiciones De cómo quiero yo Llevar esto a base de datos En este caso En este caso Este es Bueno Campo entero Y este es Único Requerido Obligatorio Y es único ¿Lo veis? O por ejemplo Código de barras Y digo Vale Pues este es Requerido Obligatorio ¿Vale? O este Descripción Y este es Tengo un valor por defecto ¿Lo veis? O este es Campo de fecha Campo de hora ¿Lo veis? Entonces Tenemos que ver Más o menos Cuáles son estas clases Que me va a dar La configuración De los distintos elementos De cómo yo lo llevo a las tablas O lo llevo a las colecciones Siempre hemos visto Dos tipos de relaciones ¿No? Hemos visto la relación de composición Y la relación de agregación ¿Lo veis? Es decir No lo he dibujado Pero aquí tenemos Que este tiene una relación de composición Que es este de aquí Con este de aquí ¿Lo veis? Y tenemos Composición simple Y composición lista Y aquí tenemos Y aquí tenemos Una relación de agregación Con agregación simple Y agregación lista ¿Lo veis? Entonces ¿Cómo se va a funcionar? Normalmente La composición ¿Cómo lo hacemos hacerla? En bebida ¿No? En bebida En este caso Como es MongoDB Me va a ver Me viene bien Hacer la embebida Tanto cuando es Un solo elemento O cuando es una colección Es una lista ¿Lo veis? Entonces Si es un solo elemento Cambia un poco Y en lugar de heredar De esta clase Que es document Me tienes que heredar De esta clase Que es document embebido Document embebido ¿Qué es lo que va a cambiar? Que evidentemente Cuando son embebidos No tiene sentido Hacer un crud Contra lo embebido Porque es embebido Entonces Yo haría el crud Contra mi documento Que si tiene embebido esto Es automático Porque si yo tengo Mi documento Se trae toda la colección Que tenga embebida Y si lo guardo Se guarda lo embebido Entonces Normalmente Gestionar Por separado Las clases embebidas No suelen tener mucho sentido ¿Vale? Por eso Aquí heredamos Pero no heredamos Las funciones crud ¿Lo veis? Entonces ¿Qué hay que hacer? Cuando tú estableces la relación Ponemos esto de aquí Que es Documento Campo De documento Embedido Y le pasamos la referencia Que es esta de aquí ¿Lo veis? Es diferente Que es PRI Pero bueno Esto también nos da la riqueza De dos alternativas Distintas De cómo plantear Un 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 O O O O O Luego Puede ser Una colección ¿Vale? Y si es una colección Fijaros Que lo que hacemos es Ir Haciendo Como herencia Es decir Yo Construyo Un objeto Un objeto De tipo Campo Que representa Una lista Cuyo contenido Es un campo Que representa Un documento Embedido Por lo tanto ¿Esto qué es? Entonces Al final Una lista De elementos Enmedidos ¿Lo veis? Y ahora me queda La agregación La agregación Significa que Yo tengo Gestores independientes Pero Porque Un objeto De esta clase Puede pertenecer A varios De estos de aquí ¿Qué ocurre en este momento? Yo tengo que poder Gestionar esto Por separado ¿Vale? Entonces funciona Muy parecido Como hemos visto en Spring Al final son entidades Son documentos Por lo tanto ¿Qué hace? Heredar De este documento Que me ofrece La función Skull ¿Vale? Yo heredo Como siempre Y puedo tener En este caso Si fuera Si queréis Por alguna razón Nos interesa Tener clave primaria Véis que aquí No le hemos puesto La clave primaria Porque no me interesaba Si tú no la pones Él por defecto Te la gestiona por detrás Pero puede ser Que tú la quieras tener Y la quieras controlar tú De alguna manera Entonces en este caso La pongo ID Y se hace así Que es campo De tipo string Y aquí pongo Clave primaria Entonces en este caso Por alguna razón Me interesaba gestionar La clave primaria Y tú ya la podías gestionar ¿Lo ve la diferencia? Pero yo aquí Si que tengo muy claro Que si no la voy a utilizar O no me interesa La elimino Hasta de los documentos Porque hasta la otra La teníamos que tener Poníamos Arroba ID Y autogenerada Para olvidarme de ella Aquí no hace falta Ni ponerla Que no te interesa Pero si interesa La podemos utilizar ¿Vale? Esto lo podemos Hacer hecho también aquí Si él ve Que ya la utilizas Y dice Vale No te la autogenera Cuando tú lo salvas Coge tu clave primaria Y la utiliza Y esa clave primaria Siempre debe ser única Si no hay un error Bueno Pues vemos más campos ¿Vale? Y cuando establecemos La referencia Decimos aquí Este atributo Va por Por agregación Por lo tanto ¿Qué hacemos? Es un atributo De tipo referencia Porque lo que guardo Realmente es La clave primaria De ese elemento Para que yo pueda Localizarlo en base de datos Guardo la clave primaria Y aquí te habla Pertenencia del tren Entonces le pongo Este nombre de campo Y le pongo la relación Que es esta de aquí Mi objeto de relación Si fuera una lista Repetimos el proceso Entonces ves que es Lista Campo de lista Que contiene Una lista de referencias Que contiene Elementos de tipo Este de aquí De esta clase mía Agregación ¿Lo veis? Vamos a ver el ejemplo Que vemos nosotros Bueno El ejemplo este Que yo tengo de todo Tenemos una zona Que pone aquí Data Que es donde tengo Los ejemplos ¿Vale? Os he puesto aquí En definitiva Todos los nombres De campos Que yo he encontrado ¿Vale? Lo que he hecho Es buscar todo El nombre de campos De que teníamos Para asignar Cuando hacemos documentos Y los he comentado aquí Para que al menos Tengáis una intuición De por dónde Pueden ir los tiros Por los nombres Que tenéis aquí Ya podéis intuir De qué va ¿Vale? Y entonces Y aquí tenemos Los ejemplos establecidos Este es el documento Embedido Que va por composición Y yo lo que hago es Fijaros Heredar De esta clase especial De la librería Le heredo Este No lo hemos visto ¿Verdad? Este de aquí Este es Equivalente Al toString De Java ¿Vale? 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 Si yo quiero Es una representación concreta Lo puedo hacer Yo lo que hago es Que cojo Lo convierto en un diccionario E imprimo el diccionario Para poderlo ver ¿Vale? Vimos que cuando ¿Os acordáis De la librería esta De Pai Dantic? Que es directamente Un DTO Podríamos llamar Un método Que era diccionario Me devolvía un diccionario ¿Os acordáis? Estos no lo tienen Por herencia Es decir Esta clase No heredamos La función diccionario ¿Vale? No se hereda ¿Qué ocurre? Normalmente yo la suelo poner Porque es muy útil Para transportar información De una capa a otra capa Entonces yo siempre suelo añadir Un método Que llamo diccionario Que me coge este contenido Me lo convierte en un diccionario ¿Lo veis? ¿Vale? Y normalmente aprovecho Esta representación Casi dice Vale Pues aprovecho Y la representación del objeto Es diccionario Yo genero Aprovecho un poco Los dos métodos ¿Vale? Y esto me va a facilitar Para cuando yo paso de capas Porque aquí en el Python Hemos aplicado La arquitectura hexagonal ¿Qué ocurre? Que entre el modelo Que está en el dominio Y los documentos Hay que hacer una conversión De elementos Entonces para evitar dependencias Yo lo que hago es que Mis documentos Devuelven diccionarios Y como en el diccionario Ya vemos Que pueden ser parámetros Del dominio Se tracciona de unos a otros Eliminando la dependencia De que este documento No depende nada del dominio ¿Lo veis? Es una manera de Utilizar el diccionario Como Para aislar la dependencia De ambos De cierta manera ¿Vale? En la agregación Fijaros Tengo un documento Que en este caso Puedo definir Clave primaria Esto es valor Es opcional ¿Vale? Y aquí le pondríamos Esto es clave primaria Igual a cierto Y aquí lo ponemos aquí ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Veis que esto? Vuelvemos a utilizar Esta filosofía Que ya sabes que es Parámetros por nombre de clave ¿No? ¿Veis que es muy cómodo? Porque yo Tengo Puedo hacerme Una flexibilidad muy alta De los métodos O de los constructores Lo doy muy flexible Y aparte entonces Cada uno utiliza Lo que realmente le interesa Y queda claro Lo que está pasando aquí Por eso siempre es Nombre El parámetro Igual a valor Como son todas opcionales Yo puedo configurar O utilizar lo que me interesa Es muy limpio Si no Al final Tendremos que hacer un builder Para simplificar todo esto ¿Lo veis? ¿No? Luego Aquí el nombre Es un campo De tipo string Dices Requerido Igual a cierto Único Igual a cierto ¿Lo veis? Aquí no lo utilizo Aquí sí Es decir Tienen muchísimos Atributos cada uno Que dependiendo De lo que quieras hacer Vamos utilizando ¿Vale? ¿Lo veis? Este es valor entero Que como todo es opcional Lo dejo por defecto Seguramente aquí Podríamos limitar El valor máximo El mínimo Habría que investigar ¿Vale? Y repito Me hago Que convierta diccionario Porque es mi útil Para comunicar capas Y por lo tanto Lo que hago es Bueno Si cojo esto Y convierto un diccionario Lo voy a convertir ¿Vale? Fijaros lo que hago es Cojo la clave primaria Que normalmente La convierto a string ¿Vale? ¿Veis lo que estamos Haciendo aquí? ¿No? Cojo la clave primaria La reconvierto A tipo string Para tenerla plana Porque si no Porque si no te pone Una clave primaria Compuesta ¿Vale? Tengo el nombre Que cojo el nombre Y tengo el valor Cojo el valor A veces lo cojo directamente Si veo que es convertible Y si este campo No me lo da el formato Porque te dice este campo Me lo puede dar un formato extraño Y dice bueno Pues lo reconvierto Para que la 7 capas Lo entienda plano Lo entienda bien Porque estas clases No son mías Son de la librería ¿Lo veis? Y utilizo el diccionario Como para convertir Aquello que yo vea Que no me acaba De usar o convencer Para comunicación de capas Aquí tendríamos La clase básica Que es Mongo Que es la que tiene Todas las relaciones ¿Vale? Y fijaros En este caso Lo he comentado ¿Lo veis? Está comentado Significa que Ya no es como antes Porque antes Cuando no nos interesaba La clave primaria Teníamos que ponerla Y autogenerarla O olvidarnos de ellas Ahora si no nos interesa Directamente nos olvidamos La va a poner por debajo La va a poner Y la van a utilizar Pero claro En definitiva Yo que voy a hacer Que siempre voy a utilizar Un otro campo Como para buscar Mis elementos ¿Vale? Lo voy a buscar por móvil Lo voy a buscar por código barras O lo que yo quiera Descripción ¿Vale? Pues aquí fijaros Que es un campo tal Y si no me lo da Le puedes poner un valor por defecto Pero eso lo puedes poner Seguramente en todos los campos Valores por defecto Si no te lo dan ¿Vale? Aquí tengo una de fecha Este es el de fecha Y aquí tengo Pues agregación Simple Agregación lista Composición simple Y composición lista Las agregaciones Siempre van por referencia ¿Recordáis? ¿No? Y las composiciones Podemos hacerla por referencia O podemos hacerlas embebidas Normalmente Lo más como es embebido Ahorro tiempo Y total Si tiene el ciclo de vida Que coincide Cuando uno se crea Se debe crearlo embebido Y cuando uno se destruye Se destruye el embebido Me quita trabajo Se lo hago embebido ¿Vale? Luego hago mi representación Y aquí repito El diccionario ¿Cómo es el diccionario? Pues yo cojo aquí Y aquí hago esa conversión Que a mí me interesa Yo puedo guardar referencias Puedo relacionar Dos objetos distintos ¿Lo veis? Aquí puedo guardar Lo que es un objeto Pero podríamos alterar El diccionario Para que me guarde solamente La clave primaria O el móvil De ese objeto ¿Entendéis? Ya puedo reconvertir Lo que yo tengo en base de datos Con lo que tengo en el dominio Por ejemplo Yo fijaros que He apostado que un artículo No mantiene la relación Con un proveedor En el dominio Un artículo tiene Solamente el nombre Del proveedor Es una decisión mía Porque a mí me ha interesado Porque yo lo manejo así Generalmente la aplicación Entonces yo ahí Hago conversiones Y aprovecho Este método de diccionario Para convertir Y transformar Lo que quieras saber Esto es lo que hacíamos antes Cuando vivimos La arquitectura hexagonal Siempre hacíamos Que la entidad Tiene un método Que es tu Tu modelo ¿Os acordáis? Siempre Y este hace Esta función De tu modelo Pero claro Si aquí hacemos Un tu modelo Que estoy haciendo Una dependencia De esta clase Con el modelo Entonces digo Vale Pues casi prefiero Que devuelo Un diccionario Y el diccionario Luego ya sabemos Que eso Tenemos un constructor Que coge un diccionario Lo sabe coger bien Y me quito la dependencia Del documento Con el modelo Me quito Esa dependencia ¿Veis? Porque ya sabéis Que los dos principios básicos La cohesión ¿No? ¿Qué me interesa? Alta cohesión O baja cohesión ¿Eh? Alta cohesión ¿Vale? ¿Y qué me interesa? Bajo acoplamiento O alto acoplamiento Bajo acoplamiento Entonces ¿Qué voy a hacer? Siempre que pueda Quitar dependencia Porque al final Lo voy a pagar ¿Vale? ¿Lo veis? Evidentemente Pagas un precio Es Tendré Más flexibilidad Pero luego Si esto evoluciona Hay que hacerlo bien Si no Puedo crear Problemas de De ejecución ¿Vale? Y luego Bueno Pues aquí tengo El método de crear Un documento ¿Vale? Pues ahora tengo La función Exclude ¿Cómo las haríamos? ¿No? La capa de persistencia ¿Vale? Fijaros Me pasa en un documento Y yo lo voy a crear ¿Veis a cómo ataco? Ataco directamente A mi documento ¿Hasta ahora qué hacíamos? Para crear un elemento A mí me inyectaba Spring Me inyectaba Lo que es el Enlau El gestor Yo cogía gestor Y decía Créame Y le pasaba como parámetro El documento ¿Verdad? Pero es que ahora El propio documento Que tú tienes Hereda de la función Exclude Por lo tanto Yo ataco a mi propio documento Cojo mi documento Y le dices Vale Pues Le cojo a cambiar la fecha Y ahora Cojo y salvo el documento No necesito que me inyecten El DAO ¿Ve la diferencia? Entonces Me estoy ahorrando Esa dependencia De que me inyectes Una implementación De interfaz Porque ya directamente El propio documento Que me pasas Para crear Ya tiene Internamente Hereda la función Exclude ¿Veis el cambio Filosófico? ¿No? ¿Vale? ¿Cómo sería una lectura? Dice Vale Me pasarías Un identificador Que sería como La clave primaria ¿No? El valor de la clave primaria Me da igual que la hagamos Por móvil ¿Yo qué hago? Ataco Ataco a mi clase documento ¿Ve la diferencia? Aquí atacaba A mi objeto documento Puedo hacerlo De ambas maneras Ataco A mi clase documento Y cojo Y digo Vale Recupérame Todos los objetos Que tengan destacado La clave primaria Y le paso por parámetro Lo que estoy buscando Que en este caso Es id ¿Vale? Ahí me voy a parar un segundo Porque no se han vuelto A romper toda la filosofía ¿Hasta ahora qué hacíamos? Yo me hice Vale Yétame El objeto gestor Que es el repositorio Y otra vez Este repositorio Buscaba Y tenemos que hacer métodos Buscar por Y por la clave primaria Y tal Aquí dices No Aquí es De todos los objetos La id Que sea tal valor Y dice Y si busco otro campo Pues otro campo Ya no tengo que predefinir Buscar por uno O por otro ¿Lo veis? Y entonces Le dices la función get Y en este caso Te lo devuelve ¿Por qué haces un get? Porque es único Entonces Vale Lo devuelvo con un valor Solo ¿Vale? Por ejemplo ¿Cómo sería un actualizar? Simplemente tendría que pasar El identificar del objeto Y cuál sería Su nuevo valor ¿Lo veis? Sería el update Yo lo que voy a hacer Y dice Vale Ataco Al documento Y dice Vale Al documento Y dice Venga Voy a recuperarlo Por su parte primaria Y le hago un método get Ya tengo aquí El documento De base de datos ¿Vale? Ahora voy a coger Voy a coger Y alterar Aquello que a mí me interesa Pues me interesa El código de barras Y la descripción Pues yo cojo De la descripción que viene aquí Y del código de barras Y tal Y lo copio A mi Elemento de base de datos Y por último Le digo que lo salve Ya me has hecho un actualizar ¿Vale? Entonces Es verdad que Esto Al final Son los principios de Python Como los Como los atributos Por defecto Son públicos Al final Es Suele ser un incómodo Pero también así Porque tal Yo veo Veo explícitamente Que estoy copiando De un lugar a otro ¿Vale? Porque a lo mejor No me interesa De actualizar la fecha De creación Solamente Los elementos Yo quiera salvar Y entonces Lo pongo aquí Directamente ¿Vale? ¿No te interesa Pasar por parámetro Un objeto Documento Igualmente Que la función De la fecha Bueno Pues ese tipo de función Evidentemente Si ataco A este documento Lo podemos haber hecho También Atacar a este documento A través de esta clave Lo hubiéramos podido hacer Yo lo he hecho De las dos maneras Para que veáis Dos alternativas Y luego porque sea Un tema conceptual Como lo que Yo estoy buscando Este de aquí Que prefiero atacar De esta manera Porque queda más claro Que estoy atacando A través de este valor ¿Vale? No tengo un documento Y este es el que utilizo yo Para convertir Puede que este Este de aquí Yo no sé si viene Con clave primaria No lo sé Lo he puesto genérico Porque si viene con clave primaria Lo podemos haber utilizado ¿Sabes? Pero bueno Lo he puesto dos alternativas Para que veáis Como se hace Con las dos alternativas Sí, este es el DTO Y lo que yo llamo aquí Estos son los DTOs Bueno, son las entidades O los documentos DTOs Yo lo he llamado DTO más Que lo que recibe Y envía Del API REST Y entidades Y documentos Para que no Son DTOs A nivel conceptual Pero son los que yo Suelo llamar Los que están Son los que definen Esquema de base de datos Son DTOs Pero para Cuando yo hago DTO Y poder distinguir un poco La palabra DTO La reservamos Para que enviamos Los números del API REST Y la palabra Entidad Documento Lo reservamos Para como Son estas clases Que son DTOs Que utilizamos Para comunicarnos Con la base de datos ¿Lo veis? Por ejemplo ¿Cómo sería un borrado? Pues en este caso Puedo atacar aquí A través de este identificador Ataco a la clase Le digo que De todos los objetos Con tal identificador Me lo vas a borrar Y te lo borras Y no devuelvo nada Es el turno ¿Vale? Bueno Y aquí he puesto Luego Bueno He hecho He hecho un ejemplo Para ir atacando A la base de datos Poblarlas Y jugar con ellas Para ver Cómo han quedado las cosas ¿Eh? Por ejemplo Fijaros aquí Estas son queries Estas últimas Son como queries ¿Vale? Cómo serían las queries Dice por ejemplo Ataco a todos mis objetos Y pongo Cuyo barra de códigos No contiene este valor ¿Veis cómo hace? Entonces es Le pongo aquí El nombre de mi atributo Y subrayado Pone lo que es Cuál es la acción Que yo quiero hacer La condición ¿Vale? Entonces simplemente es Aprenderse Este tipo de lenguaje O El móvil Que sea más grande Que este ¿Veis cómo hacen los juegos? ¿Cómo cambia la filosofía? ¿Otras qué hacíamos? Tener Lo que llamábamos Nombre de métodos Que era Buscar Find my mobile O Find my mobile Greater than tal ¿Vale? Y aquí en lugar de utilizar Nombre de métodos Juega con nombres De atributo De claves De parámetros Y lo que hace Es una combinatoria Donde empieza Por el elemento que busco Y luego Pues estas palabras Que va separado Por subrayado Para hacer la composición ¿Lo mejor que es? Pues evidentemente Es irnos a A librería Ver cuál es ese Tiene una tablita De cuáles son Todos esos nombres posibles Y empezar a jugar Siempre recuerdo Que utilicéis Una query Es que hay que Testearlo Porque no estamos A nivel de compilación No lo podemos comprobar Este compilador Evidentemente No te va a dar Que funciona Según tú te esperas Por lo tanto Siempre tenemos que Hacer un test Para probar Este tipo de consultas De estas queries ¿Veis como me ha cambiado La filosofía? ¿Vale? ¿Qué tenéis que dar? Al final lo de siempre Yo tengo una función Scrub Que me da El OEDM Y luego tengo las queries Y las queries Nunca te las dan Pero si se te lo dan Unos métodos Para facilitar En este caso Lo vamos a hacer así ¿Vale? Yo creo que ¿Lo habéis visto? Bueno Entonces ¿Cómo ha quedado La arquitectura De mi ejemplo De TPV Del soporte De cliente? Fijaros Que hemos hecho Una hexagonal Pero es una hexagonal Algo simplificada ¿Vale? Yo tengo Tengo lo que es Mi API ¿Vale? Que mi API va a estar Lo consideramos En la parte de infraestructura El API va a tirar De los servicios ¿Vale? Y los servicios Que hacen Depende de los modelos ¿Vale? Luego los servicios Que van a tirar Tira ¿No os acordáis Que la hexagonal Tira De Lo que es La capa de datos Pero Implementando Una interfaz ¿No? ¿Recordáis? Entonces En este caso Como definimos Métodos Genéricos Y nosotros no dependemos Nada de él No le pasamos Ningún parámetro Le pasamos Al final Diccionarios Pues Nos vamos a quitar Lo que es el interfaz Y directamente Atacamos Al módulo de Python Que lo que hace Es la implementación De esa capa de datos Porque nuestra dependencia Es mínima realmente Vamos a ver el código Vais a ver Que nuestra dependencia Es mínima Entonces Lo que he hecho Es quitarme la interfaz ¿Por qué? Porque yo hago todo Programación funcional ¿Vale? Entonces En el lugar de interfaz Pongo métodos En el cual Yo no dependo Porque yo Fijaros que yo Lo que le voy a pasar Son modelos A él Le voy a pasar Modelos ¿Vale? Y tenemos que tener Una capa cliente Que atacaría Al otro API Que es el API De core Porque recordar Que el API De cliente De soporte De soporte De cliente Ataca al API De core Y el API De core Ataca al API De usuarios ¿Vale? Entonces tenemos Que tener Dentro de lo que Se considera La infraestructura Otro cliente Que es el cliente De rest Que atacaría A este API De core ¿Vale? Tenemos aquí Mis modelos Infinitiva Luego tendríamos Que tener La configuración Para tener Esos entornos De trabajo Y la seguridad Que en este caso Solo voy a utilizar JWT No voy a utilizar Outbasic Porque aquí Nadie se loguea ¿Lo veis? Supone que tú Atacarías Al API De usuarios Ahí con Mediante Outbasic Tú te logueas Y devuelve un toque Y yo con ese token Ya puedo atacar A este API De aquí Por lo tanto Solo tengo que tener JWT ¿Lo veis? Y bueno Y en definitiva Siempre Mis test Para probar todo Y mi main principal Que es el que arranca La aplicación Veamos el ejemplo Vamos a seguirlo Ahí como Me quedaría Veamos aquí Fijaros Aquí ya lo hemos montado Porque claro Hasta ahora hemos explicado Todo este tema De Hemos explicado Lo que es El tema de De los ejemplos De las librerías Como por separado Para jugar con ellos Pero no lo hemos entregado Como una aplicación Cerrada ¿Vale? Pues aquí lo tenemos La aplicación cerrada Fijaros Yo he colocado todo Debajo de Fuente Y entonces tengo La carpeta de fuentes SRC Y la carpeta de test De todos mis test ¿Vale? Vale Por otra parte ¿Qué teníamos? Aquí GitHub Evidentemente Tenemos que hacer Display Integración continua ¿Eh? Os he dejado Hacemos exactamente Lo mismo que siempre Con los otros Pero en este caso Lo vamos a hacer con Python Ya hemos visto varios Y ya podemos deducirlo Es decir Indicamos lo primero A qué ramas Vaya a actuar Para que veáis Como sería con Python A continuación Aquí le pondríamos Qué máquina Levantamos en el servidor Que bueno Yo siempre pongo Ubuntu Y dirás Vale Siguiente ¿Qué haríamos? Este es el servicio Lo que haríamos es Vamos a levantar Python En el servidor ¿Vale? Entonces lo que hacemos es Esta acción Que lo que pone Es un Docker de Python De la última instalación ¿Vale? Me instala Python En este caso Python 3.9 ¿Vale? Lo veis Esto es lo que hace Es levantar Python En el servidor ¿Vale? A continuación ¿Qué tengo que hacer? Instalar dependencias ¿Vale? Lo hacemos como siempre Entonces dice Vale Me instala dependencias ¿Y qué instalamos? Pues Le damos este de aquí Este es automático ¿Qué va a buscar este? Va a buscar el fichurito Este de texto Que se llama Este de aquí Recreimientos Que son mis dependencias ¿Lo veis? Entonces Este va a coger Ese fichero de texto Y va a buscar Y va a estar A toda la dependencia Ya tenemos Python instalado Sus dependencias instaladas A continuación ¿Qué hacemos? Lanzar los tests Pues el nombre es el test Y lo que hago yo es Ejecuto Unit test ¿Se acordáis? ¿No? De unit test Y le digo que A partir de la carpeta test Él busque Todos los tests Que encuentre Y los arranque Entonces Fijaros que ¿Dónde están los tests? En la carpeta test Y por eso Pongo este nombre aquí Cuidado con estos detallitos ¿Eh? Si este comando está Porque yo he llamado A carpeta test En plural aquí Y aquí tengo Todos mis tests Yo aquí puedo hacer Toda una jerarquía De lo que yo quiera Y él va Con este comando Lo que va a hacer es Buscar los tests Y lo va a arrancar Es decir Cualquier hijo Que haya utilizado Test case ¿Vale? Y utilizo este de aquí Que es Para que Me haga Cobertura Es otra librería ¿Vale? He puesto otra librería Hay otra dependencia Que la he puesto por aquí Que es esta de aquí ¿La veis? Igual que ¿Qué hacíamos en Spring? Poníamos El plugin este De Jacoco ¿Os acordáis? Este calculaba La cobertura Y yo he cogido Esta librería ¿Hay otras? Hay otras librerías Es lo malo que tiene Python Que hay demasiadas ofertas ¿Vale? Entonces Cojo esta librería La arranco Para que me haga Los tests Con cobertura ¿Vale? Y esta acción ¿Qué necesito? Evidentemente La clave secreta De toques ¿Vale? La variable en tono Toques Esta es cuando yo utilizo Cuando estamos En GitHub ¿Vale? Busca esta variable en tono Luego Este comando Lo que hace es Generar el informe De la cobertura Es decir Con esto lo preparamos Y con aquí generas Un fichero de XML Con la cobertura Que este fichero Es el que entiende Sona ¿Vale? Entonces con esto Generamos el fichero Y entonces ya A continuación ¿Qué hacemos? Si todo ha ido bien Activo El acceso a Sona Me conecto con Sona Ataca Acordaros Este fichero de propiedades Que tenemos que tener definido Y por lo tanto Yo lo tengo aquí definido Fijaros Que está aquí ¿Qué defino aquí? Pues como se llama Mi cuenta de Sona ¿Cuál es mi clave De proyecto de Sona? ¿Dónde está situado El informe De cobertura? Y ¿Dónde están situados Los tests? Para que no Los tests No me hagan análisis De calidad de código Normalmente los tests Nunca se hacen análisis De calidad de código No me interesa ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces Fijaros Con esto Estoy configurando Luego con Sona Y dentro de dos cosas El token de acceso a Sona Que es este de aquí Para que desde Github Sea capaz de conectarse con Sona Y hacer la transferencia Va a hacer la petición ¿Vale? Por último Si la cosa va mal Lo que hace es Lanzarlo a A la cuenta Que tenemos común En Sla ¿Vale? Si alguien subió algo Este va mal Pues lanzará Y dice Vale Pues usamos Esta acción De Github Que se conecta con El webhawk De Sla ¿Vale? Entonces Decimos aquí ¿Qué queremos informar? ¿Cuál es el contenido Del mensaje Le vamos a mandar a Sla Y aquí mandaríamos La clave secreta De acceso a Sla Que es esta de aquí Lo hacemos a través De un add-ons Que es este Webhawk Hace una URL Él accede Y podemos publicar mensajes ¿Vale? Es una aplicación Para que Ofrece como un API Para que tú puedas Y ir a Sla Y hacer publicaciones Al final Es una aplicación ¿Lo veis? Y solamente Si va mal Es lo que estamos viendo ahora Y pues mete menos ruido Solo nos avisa Que las cosas van mal ¿Lo veis? Entonces Ya hemos montado Lo que es Mi integración continua Para Python Evidentemente Esto hay que currárselo Para cada entorno Si ahora cambiamos A PyTest En lugar de Unitest Pues tenemos que ir aquí Y cambiar Cómo funciona PyTest Porque funciona distinto Y cómo funciona La cobertura Con PyTest ¿Vale? Eso depende Siempre del contexto Python Tenemos el código fuente Que es lo último Que vamos a hacer Tenemos aquí Los tests Pues yo voy a hacer Mis tests Pues test de servicios Test de De la PyRest Y aquí tengo Mi configuración de test ¿Vale? Tengo configuración distinta Para test Entonces me la pongo Aquí dentro Dentro de los tests Luego Tendríamos El RedMid Que ya sabéis Para qué es Estas son las propiedades El setup El setup Es un fichero Que me ayuda Es hacer distribuciones Me ayuda a hacer distribuciones Entonces bueno Todavía nosotros No hacemos distribuciones Es simplemente Si tú quieres Esto subirlo a PyPy PyPy es el repositorio Donde están todos los Todos los librerías Que tú te puedes bajar ¿Vale? Si tú quisieras Coger este Este software tuyo Y subirlo a PyPy Para que cualquiera Supiera bajarlo O quieres hacer público Pues lo haríamos A través de este fichero setup Entonces tiene comandos Que me ayudan A empaquetar una distribución Para que yo la pueda subir A un repositorio público Entonces eso no lo vamos a hacer No vamos a subir a PyPy Nada Lo dejo aquí preparado Pues acaso Pero no lo vamos a ejecutar Pero veis la idea ¿No? Recordad lo que era PyPy ¿No? Lo sabéis Que era Equivalente a Meiving De Java Es un repositorio público Para todo el código Muchas veces ¿Qué hace? La centra hace librerías Y la sube Entonces Para distribuirlas Eso se llama Distribuir la aplicación No es desplegarla Es cosas distintas Entonces eso se hace Con este fichero Entonces aquí lo tendríamos El nombre de la aplicación La versión Autores Correo Descripción Bueno pues El tema de los paquetes Que voy a subir Dependiendo Bueno Te lo clasifica un poco Para que cuando se suba Puedas hacer todo eso ¿Vale? Pero bueno Aquí teníamos la configuración ¿Os acordáis cómo era? Teníamos La variable de entorno En el momento estamos En modo producción Nosotros Perdón Estamos en modo desarrollo No vamos a hacer despliegues Siempre trabajamos En modo desarrollo ¿Qué te voy a tener? Las direcciones De todas mis rutas locales ¿Lo veis? Que esto es Mi clave secreta De los tokens Y como estamos en desarrollo Me da igual que sea plana Y la podemos ver Tendríamos ¿Dónde está instalado Mi base de datos? ¿Vale? Perdón Este es También hemos puesto Base de datos en medidas Para hacer los test Para no tengamos Que te han instalado MongoDB Tira de datos en medidas Y es este de aquí MongoMog ¿Vale? Y cuando lanzáis los test Tira de datos en medidas Cuando arrancáis De forma local No tira de datos en medidas ¿Eh? Tira Mongo estándar ¿Vale? Aquí tendríamos ¿Dónde está La dirección De mi seguidor De Angular Y aquí pues Bueno Pues donde está El core O el use Y este es el core ¿Vale? Si atacamos En modo producción Pues dicen Vale Pues ya si Cojo una clave secreta Que está oculta En la clave No la podemos pillar Ya me coge La base de datos De donde estén Desplegadas La base de datos Y ya me coge Las direcciones Pues de loco De los despliegues De tanto Del Angular Del use Y del core ¿Vale? Y fijaros La licencia Este Procfile ¿Os acordáis Para qué era? ¿Os acordáis ¿Os acordáis o no? Este era Para decirle A Heroku Cómo se tiene Que desplegar ¿Vale? Entonces yo a Heroku Evidentemente Si quieres desplegar En Heroku Necesitas este Procfile Que le explica Y dice Vale Pues mira Me vas a montar Un seguidor web Este es el comando Que tú arrancas Y fijaros Que ponemos Ubicore Donde está mi ruta De mi aplicación principal ¿Vale? Pero en este caso El puerto del host Se pone así Dices Le pones el local host Porque realmente Yo no puedo decirle El nombre del servidor Lo pone por defecto Heroku Y lo que tiene Es un convertidor De que a partir del nombre DNS Lo transfiere A un host local Entonces él hace esa conexión Yo le pongo un puerto aquí Y aquí le pongo un puerto Con esta variable de entorno Le veis que pone port Esto significa es El puerto es Una variable de entorno Que está en Heroku Que yo no voy a tocar Que me da Un puerto por defecto Porque cada vez que hacemos Un despliegue en Heroku Él asigna puertos Aleatorios Cuando lo levantas Y lo que hace es Que tiene Esos convertidores Esos puentes Que cuando te haces una petición Él mira el nombre Y de ahí Te convierte Y te ataca el puerto Que tengas despegado En ese momento Que lo gestiona Heroku Siempre se hace así Y cuando se pone Dos puntos Y un valor Lo veis Esto de aquí Eso es Que si no encuentras Esta variable de entorno Tiras de un puerto Por defecto No es necesario Porque en Heroku Siempre va a haber Esta variable definida Pero si lo arrancamos Por ejemplo En local Le estamos diciendo Arráncame local Este sabéis cuál es Este es el puerto Locahost De IP6 ¿Vale? Pues arráncame local Con puerto En locahost Y en el puerto Que como yo no tengo definido Será el puerto 8000 Por defecto Si este comando Lo ejecuto yo en local ¿Vale? En Heroku Entonces este comando Me lo pide Heroku Que es Heroku nos pide Cómo arrancar Nuestra aplicación Claro Si es de Python Se arranca así Si fuera Java Si vais a ver Procfile de Java De uso de Core Veis que son distintos Porque Java Se arranca distinto ¿Lo veis? Y ya tenemos Estas son las dependencias De vale Ya tenemos los ficheros controlados ¿Lo veis? Y por eso es Tener claro Lo que tenemos que hacer siempre Pues es Configurarlo Tener la carpeta de fuentes Y demás No todo el mundo apuesta Por tener SRC Yo a esto le di vueltas Miré a ver Que se tendía a hacer Por En Python Entonces Mucha gente Pone SRC Pero otros no lo ponen Ponen App Yo creo que depende Muchas veces De que mundo Vengas antes Realmente App viene mucho Del mundo de Angular ¿Lo veis? ¿No? Entonces a lo mejor Si toda la vida Programas en Angular Y de pronto Te pones a poner en Python Es muy fácil Que aquí le pongas App De la aplicación Pero bueno Mucha gente también Ponía SRC Eso hay que apostar Por uno de ellos Yo aposté por SRC Luego los tests Eso sí que Lo ponen normalmente Es aquí Es algo más típico Es poner test Y aquí colocar Tu estructura de test Y así se parece bien más A lo que hacemos con Mayve Que tenemos Mis fuentes Mayve Y mis tests ¿Vale? Luego los recursos Aquí normalmente Se colocan en la raíz ¿Vale? Yo los juego todos Los recursos raíz Que son la configuración O lo que fuera Vale Empiezas ¿Cómo me organizo? ¿Vale? Y eso es ya la arquitectura Que yo he puesto Y esta es la que he apostado yo ¿Eh? Y lo que he hecho es Mirar cómo está el mercado Mirar un poco La tendencia Lo que opina la gente Recomendaciones De cómo son las carpetas Que hay que hacer en Python Y yo aposté por esto He puesto aquí Un main ¿Vale? Esta es Que arranca mi aplicación En Spring ¿Cómo lo hacíamos? Teníamos Una anotación Que decía Cuál era mi arranque Y ahí tenemos un método especial Que era un main estético ¿Os acordáis? Pues con esa filosofía Digo Vale Pues aquí ponemos un main Entonces Este lo que va a hacer Es arrancar mi aplicación ¿Vale? La va a arrancar Fijaros Que para arrancarla Lo que hacemos es Simplemente Veis que App Llamo un método Que está aquí arriba Y aquí lo que es Ejecutamos El arranque de la aplicación ¿Vale? Yo que devuelvo Un objeto De tipo FastApp Lo he hecho un poquito Más completo ¿No? En mi demo De clases De lo que hacemos El primero Pongo Los logs Pues indicando Este vale Cojo Bueno Combino Para que no me ponga Demasiado el logger Y entonces Esta vez con nivel Que es de tipo info Configuro Y te imprimo Lo que he configurado Porque eso no es un lío Cuando tú arrancas Está bien imprimir En qué condiciones Se está arrancando La aplicación Para que tú veas Cuáles son los elementos Que voy a hacer ¿Vale? Arranco la aplicación Lo pongo Modo de bug ¿Ves que está FastApp Modo de bug Me ayudará A hacer errores ¿Vale? Y ahora Empiezo a incluir Las rutas Pues aquí yo incluyo La ruta Que de momento Solo tiene uno Que eran las quejas ¿Vale? Incluyo la ruta De quejas Y aquí Lo que hago Es habilitar El 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 Cost Lo habilito No lo controlo Fijaros que no lo estoy Controlando Sino simplemente Lo arranco Y lo habilito Todo ¿Vale? Normalmente Si hiciéramos un despliegue Esto Lo deberíamos limitar Porque si mis Setpoints Siempre son Atacados Por mi Aplicación De Angular Yo pondría aquí De que servidor Podemos atacar A estos Setpoints ¿Vale? Pero bueno Lo hemos habilitado Todo Arrancamos ¿Veis? Las bases de datos Las arrancamos Y ya Tengo a mi Compilación Puesto ¿Vale? Entonces El arrancar Base de datos Fijaros que hemos cogido Una dependencia Que está aquí ¿Dónde está? A ver Donde estaba Espero que me acuerde Aquí Arrancar base de datos Es de la capa de datos ¿Vale? Lo que hace es Arrancar las bases de datos Para arrancar Fijaros que lo que hago Simplemente ¿Dónde está? Aquí tengo que arrancar Lo que hago es Me conecto Con la base de datos ¿Vale? Y dependiendo De qué entorno Estoy trabajando Lo que hago es Borrar todo Y poblarlo Es decir Si estoy en un entorno De desarrollo Lo que haríamos Era poblarlo Con todo este Valor inicial Para que yo pueda hacer test Pueda jugar Lo tenga más fácil Normalmente yo pondría Solamente el entorno De desarrollo ¿Lo veis? Esto lo quitaría En despliegue Pero también con despliegue Lo he poblado Como si fuera un entorno De desarrollo Para que pudierais Jugar con ello ¿Lo veis? Entonces ¿Qué estoy haciendo? Es Llamo a la configuración Ya veis como se hace ¿No? Dependiendo en qué estado está Pues entonces Yo voy a hacer Es borrar y poblar Así Cada vez Cada vez que localmente Vosotros arrancáis El API REST Vuestra base de datos Se pone en acero Que es lo que os interesa Para hacer las distintas pruebas ¿Vale? Volvemos A mi main Y dice Bueno Ya con esto Hemos arrancado Y aquí tendría yo Lo que es Mi manejador de excepciones Mi manejador de excepciones También como Es muy poco código No estoy creando clases Por todas partes Simplemente lo meto En el nuevo módulo Y ya está Y bueno Cuando esto empieza a crecer un poco Tengo 58 líneas Está bien Si empieza a crecer Lo partiremos ¿Os acordáis como lo hacíamos en sprint? ¿No? Que teníamos una clase Una anotación Que ahí teníamos el manejador Aquí lo hacemos aquí Que simplemente yo cojo Cualquier excepción La voy a arrancar O aquí Este error Y salgo La excepción Como tengo muy pocos errores Mi tipo de errores Lo que hago es Reducirlo ¿Vale? Y mi mensaje Fijaros Normalmente muchas veces Ya no creo DTOs Porque bueno Es que aunque esto sea un DTO Es decir Pero es que me cuesta un poco Crearlo así Que directamente Esto sería la llamada Que yo haría un DTO Realmente Entonces para hacer la llamada Un DTO Directamente lo convierto En un diccionario Y devuelvo el diccionario Y como Python Se ha funcionado con diccionarios Para usos muy partidarios Casi los uso directamente Y no creo DTOs No le veo la ventaja ¿Lo veis? ¿No? Por el final Los DTOs No suelen tener No tienen control De datos de entrada ¿Vale? Y a partir de ahí Empezamos a funcionar Dice ¿Vale? ¿Qué hago? Tengo mi capa de REST Y voy a coger el ejemplo ¿No? Es muy sencillito Y vamos a seguir A ver un momentito Ah no Este es el cliente Perdona Voy a coger primero Y voy a cerrar todo Voy a hacer un seguimiento ¿Vale? Voy a hacer un seguimiento De cómo va Voy a coger uno Y vamos a profundizar En las distintas capas Para recordarlo Este sería Mi recurso De quejas Mi recurso De quejas ¿Qué tengo? Pues la ruta De quejas ¿Veis que hago Siempre lo de siempre El prefijo El de quejas Lo pongo como una constante ¿Lo veis? Aquí Hago mi ruta Y mi aplicación principal Va a incluir estas rutas Este recurso ¿Vale? ¿Qué tengo los métodos? Pues getSets Que este es un buscado ¿No? Entonces lo que hago es Busco ¿Y de qué depende? De que Con esto que estoy haciendo De que depende De que Con esta clase Que he creado yo Depende de que tenga Cumpla rol de Customer Si no tiene Customer Te digo que no estás autorizado Mi dependencia es Que realmente tengas Un rol de Customer ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces en este caso Un rol de Customer Y tal ¿Que necesitas otro rol distinto? Pues aquí se pone Otro rol distinto Y luego estoy poniendo A cada endpoint Qué tipo de dependencia necesito ¿Eh? Se podría poner aquí También las dependencias También Podría poner asociadas aquí Y por lo tanto Tienen toda la misma dependencia Pero lo he puesto aquí Para que tengáis libertad De poderlo cambiar ¿Vale? Porque por ejemplo aquí Fijaros Que para Creo que era No, las quejas Siempre tiene que estar loggeado ¿Vale? Como es soporte clientes Puede haber alguna función Que no hace falta Estar loggeado ¿Vale? Bueno pues Vamos a la dependencia Y demás Lo siguiente Este de aquí Vamos a seguirlo un poquito Es esta clase ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Aquí lo que vamos a hacer Es heredar De la clase de API De FastAPI Y le voy a dar Una mayor prestación ¿Qué es la prestación? De que tú me vas a pasar El rol autorizado Y yo lo que voy a hacer es Programar esta función call ¿Os acordáis de que hacía esto? ¿Esto qué era? ¿Os acordáis de este método especial? ¿Veis que tiene subrayado? Doble subrayado Principio y final Eso ya es Vale Es un método Estándar de Python De las clases de Python ¿Vale? Lo primero Entonces teníamos ¿Cuál era el constructor? Subrayado Init Subrayado Hemos visto también El ref Esta representación Que es doble subrayado Ref Doble subrayado ¿Vale? Bueno, pues este es otro ¿Y qué era este? Este era Si queríamos definir Un método por defecto Para llamar A los métodos Siempre es Objeto.método Pero podemos definir Un método por defecto ¿Vale? Y tal como funciona El padre Lo que hace es Evidentemente Eso está integrado De tal manera Que cuando hay la petición Se llama por defecto Al método call De este de aquí Y funciona así Y digo Vale, pues lo que hago yo es Escribir mi método call Para que me llame a mí ¿Vale? Me llama a mí Y lo que hago es Simplemente Intentar recuperar el toque Recupero los roles Y veo si el rol Que tú me pides Está incluido en los roles De ese toque Es decir Cuando aquí tú me pides Que sea un rol customer Yo recupero el toque Y miro si el toque Tiene el rol de customer Que tiene el rol de customer Lo dejo avanzar Que no Lo devuelvo ¿Lo veis? Y hacemos aquí El código Así que lo entenderéis Porque es lo que me ha visto En clase Prácticamente Pero bueno Hemos cambiado la filosofía Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho es Herencia Y sobrecimos este método ¿Vale? Entonces Tenemos aquí ¿Vale? Pues ya Lo que hago es Hago la búsqueda Recupero ¿Vale? Recupero la búsqueda Y demás ¿Qué me devuelve este? El customer El cliente Y me devuelve El identificador Del que ha hecho la llamada ¿Vale? Y me devuelve El nombre del cliente ¿Vale? ¿Lo veis? Porque yo que metíamos En los tokens Metíamos El nombre del cliente Metíamos su móvil Su rol ¿Os acordáis? Que metíamos estos tres campos ¿Vale? Pues me devuelve El cliente ¿Yo qué hago? Del cliente Que me ha recuperado Que es el que se ha logueado Que se ha logueado Le hago una busca Le digo Vale Pues ahora Búscame Todas las quejas De este móvil De este cliente Entonces Lo que le pasa A la siguiente capa Es el móvil ¿Lo veis? ¿No? Porque de forma genérica Esta dependencia Que te devuelve Es el cliente Que estaba identificado Dentro del token ¿Vale? Si no quieres utilizar Lo utilices Pero si lo quieres Aquí me interesaba Entonces recupero De este cliente El móvil Y ahora quiero Todas las quejas De este móvil Porque claro Cuando tú te lo veas Siempre que vas a Todas las quejas Es de cada uno De sus quejas No de las quejas De los demás No estamos En una cuenta de administración ¿Lo veis? ¿No? ¿Por qué? Vale Voy a navegar ¿Eh? Me voy a este método Que es buscar Acordaros que es El API Era infraestructura Y atacaba El dominio ¿Vale? Y entonces dentro El dominio Atacábamos A los servicios Y entonces este es El servicio Por eso está La clase La veis Servicio De quejas Vale No tenemos clases Y aquí entonces Dice entonces ¿Dónde está la asignación De objetos? Dice no la necesito Es que tengo métodos Yo simplemente Ataco al módulo Servicios Al método Que es La query No necesito un objeto Porque no manejo Objetos aquí Por lo tanto Por eso me he quitado La dependencia Me he quitado La inyección de objetos Simplemente Defino métodos ¿Por qué? Porque la aprobación funcional No necesito objeto No necesito estado Realmente ¿Lo veis? Entonces vienes aquí Y dices Vale Aquí es tal ¿Qué hago yo? Atacar A la capa de datos Y le llamo Método que es Buscar por móvil Y le paso Un móvil Y veis Dices ¿Tú estás dependiendo De la capa de datos? No Porque yo todavía No manejo Documentos Le paso un móvil Nada más ¿Qué me devuelve? Me devuelve El dominio Que son Mis documentos Pero mis Objetos Del dominio No de la capa de datos ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Entonces ¿Existe dependencia De la capa de servicio A la capa de datos? No Porque yo le paso Un móvil Por lo tanto Este es un dato Que tengo yo Dos Yo llamo Un método No sé Cómo lo va a implementar No sé Yo no sé Si detrás Hay MongoDB O hay Postgre No lo sé realmente ¿Lo veis? Que es independiente Y tú lo que me devuelves Es un diccionario Y como me devuelves Un diccionario Yo tampoco dependo De lo que tú No dependo de nada Que tú me devuelvas Por lo tanto Fijaros Que El primer nivel Yo de hecho Devuelvo que me devuelva Y dice ¿Qué devuelve? Pues creo que era un diccionario Ahora lo veremos Entonces Este tampoco sabe Lo que devuelve Como te acabas Con diccionario Se lo convierte a JSON Y se acabó Este de aquí Entonces Yo no dependo Por eso No he hecho Un interfaz Para llevar la interfaz Porque la propia llamada No depende de nada ¿No lo veis? El día que tú quieras cambiar Evidentemente Cambias esto Pones aquí Una base de datos De tipo Postgre Y mi capa de servicio No se va a enterar Que tú has cambiado El tipo de base de datos Lo que no puede ser Es que tú dependas De cualquier elemento De la base de datos ¿Vale? Ahora pegamos A base de datos Aquí Y dice ¿Veis que aquí arriba Ya hemos ido A la capa de datos? Y dices Vale Me das por móvil Y yo que devuelvo Fijaros Devuelvo esta clase Que es La queja La queja ¿Veis que está En la capa de servicios? Que es una queja Que tiene La clave primaria Que es opcional De la queja Indicador de queja Tiene el teléfono De quien ha hecho la queja Y tiene La fecha De registro De la queja ¿Lo veis? Este es un modelo Que está En En la capa de Digamos En la capa de De servicios En lo mínimo ¿Vale? Entonces digo Vale Pues ahora Tengo aquí mis quejas Vale Cojo mis quejas Y digo Bueno Pues para todos los objetos Recupero ese móvil Lo que hago que es Añadirlo ¿Lo veis? Añado A mi capa de dominio Y lo que hago es Convierto Lo que me devuelve Mi base de datos Lo convierto En un diccionario Y lo llamo Como parámetros De mi modelo Que es este de aquí ¿Vale? Escojo Todos los documentos De base de datos Los convierto En diccionarios Y los añado Aquí ¿Vale? Este sería equivalente Dentro del documento Poner tu Dominio O tu modelo ¿Lo veis? Pero yo juego Con diccionarios Y con esta llamada Por eso tengo que entender La moción Lo que estamos haciendo Es De todos los ítems Que son de tipo Documento Que están Dependientes De base de datos Recupero sus diccionarios Ya haya roto La dependencia Con base de datos Y de ahí Lo que hago es Asterisco Asterisco ¿Vale? Y yo lo que devuelvo Que es al final En este caso Bueno pues devuelvo Este DTO Que está en el dominio ¿Vale? Una vez montado Lo devuelvo Y ya acabo Ya hemos creado Hemos hecho Una arquitectura Digamos hexagonal Porque lo que buscamos Es que mi dependencia Es el centro Es el dominio El modelo El dominio La base de datos Es una infraestructura Lo que no hemos hecho Es la implementación Estándar Que normalmente Se va a ver Interfaces De las conexiones Y yo aquí Como no veía Muchas dependencias Bueno, me los quito Y no queda mal ¿Vale? Si mañana En el guardemongo Trabajamos con otro ¿Qué haremos? Cambiar este código Pero la llamada Será exactamente igual No depende Mucho La llamada